Voté siete veces. Yo voté siete veces, hubo 10.000 feriados, me fundí, campaña todo el año, pegaron carteles. 200 fines de semana largo. Es un desastre. Un tipo dijo... Las medidas de Caputo son una basura que hundieron al país. Caputo, son mis ministros de Economía. Burry mató 10 pibes con una bomba. Vení, Burry, maestra de escuela. El perro ahora tiene más problemas porque el alimento está envenenado. Por eso después le hacen radiografía, psicólogos. Antes los perros le decían, vení para acá. Acostate, echate, dame la pata, come, anda a dormir. La concha de tu madre. Ahora los perros le dicen, viste que mañana vamos a ir al supermercado y tu papá está enojado. Y viste, a vos te gusta el dulce de membrillo, a mí el de batata. Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One X Bet es la mejor página de eventos deportivos de todo el mundo. Yo, Flavio Azaro, te recomiendo que ya empieces a jugar al partido entre Manchester United y Aston Villa por la Premier League. Ya que One X Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas. Y si ingresás mi código de promoción especial, Flavio23, obtenés un bono de primer depósito de hasta el 120%. Así que no sé qué esperan para registrarse en One X Bet. Coroniti va a hablar de las redes sociales. Después se pone en traje y nos contesta, ¿no? El primer tema de las redes sociales es que yo empecé siendo respetuoso y con el cariño que le tengo a la gente y respeto. Emi, sos un grande. Gracias, por ejemplo, Luciano, no sé, académico. Gracias, Lucho. Abrazo grande. Después Lucho sigue. Emi, ¿cómo andá? Buenas semanas. Buenas semanas. Pará, pará, pará. ¿Todo por privado o ahí...? No, no, el mensaje ahí. Es que ve todo el mundo. Ah, privado. Vos le contestás a los privados. Y por respeto. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué te dije yo después? No, yo hablo sin la cese, pero digo, buen día, perdón, por favor, gracias. Acá cuando estuvo Morquio, lo barriaron, no sé qué. Nadie dijo que Morquio le cambiaba el pañal a la madre, le ayudaba a la lavaba. No es como todos esos putos de traje rubios y que hablan bien, que cogen pibes menores de edad. Pará, no, pará, pará. Pero pará, pará. Sí, sí, no, pero si no lo vas a sacar de hablar, no va. No va a molar, no va a molar. Porque lo puede decir con otras palabras. Ah, ah, ah. No, pero... Morquio habla mal, se viste mal, tiene problemas, se drogaba. ¿Qué tiene que ver? Está en recuperación, cuida a la madre. Yo cuido a mi hijo discapacitado. Claro, porque hablamos mal, somos los... Y los otros que ustedes quieren que juntan colecta y tienen ojos verdes, y se hacen... Y no puedo hablar más porque me censura. Todas esas ratas... Te cuido. No, está bien. Pero, ¿qué van a decir ustedes cuando vayan presos todo eso y no los pibes como nosotros, como Morquio, que cuidamos a la madre? Porque eso, ¿sabés qué? ¿Se muere la abuela? ¿Se murió la abuela? Llama a vos. Y van a... Tengo una duplicada de la llave. Le van a robar la joya a la vieja. ¿Me entendés? Entonces, terminémosla. Basta de ponerle me guti y seguir a todos esos boludos de todos estos tipos que no puedo nombrar porque tengo dos cosas, ¿viste? Si me hacen un juicio, me la sacan. Igual voy y las recupero, ¿eh? Pero para, Emi. Ibas a hablar de las... Sí, de las redes sociales. Todo tiene que ver con todo. Yo lo expliqué muchas veces. Pero, Lucho, ¿qué pasaba con Luchito? ¿Le podés pedir vos directamente a la gente que se suscriba, Coroniti? Muchachos, pagan tantas boludeces. Drogas malas. Toman champán novecento malo. Tienen problemas de cirrosi. Tienen problemas en los intestinos. Comen pati, tortas frites, hijo de puta. Pan con chicharrón. Pueden suscribirse, que es gratis, boludo. Que esto le da vida. No estamos, Alpino. Me la sentimos sin ver a la cosa. Es brillante, Bolonín. Todos sin veros, boludo. Estamos acá, Duque. No te podría dormir doce horas por día. Está nervioso. No duerme. Toma pastillas para ustedes y ustedes no ponen un botón. Pero no. Pará. En Instagram. A ver, esta piba. Mirá qué linda piba. Cien mil seguidores. Mirá este tipo que inteligente. Dos mil. La concha de su madre. Le ponen me gusta a los culos y acá no ponen nada. Toda la mina. Pero no está... Ni siquiera tiene la pared, che. Ni siquiera tiene la pared revocada. Pará. Están en tanga. Pará. Están en el revoque. Sí, pero pará, coronín. No, pero no importa. Está describiendo, está describiendo. Cobran mal porque tendría que pedirle a los tipos, viste, un revoque fino, yeso, terminá la pared. No, a esa le ponen me gusta. Ponen un culo. Vamos, Rive, te sigo desde siempre. El culo ponen. ¿Qué tiene que ver? Si Rive no tiene suerte con el que pon atrás el culo. Juega bien. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Qué pasó con Luchito? ¿Te ponen me gusta? Bueno, te ponen me gusta. Uno contesta. Después yo pongo comida. ¿Cómo pones comida? ¿Dónde? Pongo un sándwich, estoy comiendo un sándwich. ¿Dónde? Bueno, en lesama. ¿Te contestás? Sí, trato de seguir. Posé un poquito, a mí me siguen poco. No, no, pará, pero vos pedís que no te sigan en Instagram. No, 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 basta. Lesama. No puedo más, pero no, porque te voy a decir por qué. Él no quiere que lo sigan en las redes. Emi Coroniti. Claro, ¿cómo es? No, no, sacalo en serio, no, lo digo fuera de fuera. Bueno, pará. Porque llegué a un tema que es un problema. Vos sos el desinfluencer. Sí, porque tengo un problema ahora. No puedo llegar a contestar a todos y ponés el corazón. Un chaleco está practicando un dictado. No, no me sigan, pero no es una, no es joda. No puedo ya ser respetuoso. Ahí puso, ahí puso. No sigan a Emi, ahí está. ¿Cómo es tu Instagram? No, no, así, así. No, en serio, no quiero que me sigan. Emi Coroniti. No sé, creo que es guión bajo. Guión bajo. No sé, chaleco, lo que pasa es que te quiero decir una cosa. No llego ya. Bueno, estoy comiendo un sándwich. Claro, te pones. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tienes? Pará, la puta que te parió. No hablo con nadie. Yo todo el día querés que hable con vos, boludo. ¿Qué me querés? Levantá. No, yo te entiendo. Es como que ya está, te contenté. ¿Dónde eras? Un abrazo. No soy tu primo. Y le agradezco que vos digas que Coroniti... Pagate un psicólogo. Pero después, decíle a Flavio que esto, decíle a Duca que hable de Riquelme, decíle a Duca que no cante para boca, decíle a Chanejo que no tome vino, decíle a Crocate que la pista le ponga a Vidal en vez de Barrasa. Dejáse de joder, boludo, ¿qué soy? Laburo para ustedes, boludo. Tengo una familia, la concha de su madre. Te tengo el peché. Por favor, que me quiero chequear las preguntas. Che, Duca, escuchá, me invitan al cumpleaños una nenita, ¿viste? No, la hija de una amiga de mi novia, todo espectacular, en un country, dos horas para ir, para ver pasto, bueno, todo cheto. Me ofrecen, che, ¿querés esto? Hierven la salchicha, le ponen tapa de empanada, ¿entendés? Hierven la salchicha, muy difícil. Agua, fuego, la salchicha, no sé. Le ponen la tapa de empanada, la pintan con huevo y te ofrecen eso. ¿Querés salchicha en vuelta? No, yo no como eso, ¿verdad? Y veo que están comiendo, qué bueno que está esto, dicen. Yo ya me estaba por ir. Cuando decían que estaba buena la salchicha con la tapa de empanada, dicen, qué bueno que está esto. Tipo en voltini. Sí, yo me quería ir. Y otra dice, ¿vos sabés que yo le pongo jamón, una feta de jamón y una de musaré y queso? Ah, no, sos una fenómena, eso es muy difícil, le dijeron las otras. Me fui. ¿A vos te parece que estas hijas de puta de la actualidad, mi vieja en 10 minutos te hacías 6 pollos a la calabresa en 10 minutos para 30 personas y te ponía de entrada el chambota? Y estas hijas de puta que son las amigas de mi novia, que no las voy a nombrar, dicen que es muy pulenta y gros que sos martiniano por hacer una salchicha hervida que le pone una feta de jamón y de queso, pero estamos perdidos los chabones que tienen hijos y se la, bueno, no quiero, este, estamos muy perdidos. El segundo ítem es así, no es sexual. Me acordé que un amigo mío muy inteligente para dar un negocio, como te comenté que el gordo Gastón era muy consumidor y muy amigo de los, ¿cómo se dice? ¿Transformistas? No, las chicas trans. Muy consumidor de chicas trans. No, pero no. ¿Trans? Hay una de, hay una de, no, ¿sabés lo que decía? Vengan urgente porque esta se va de exportación a Milán, porque van a Milán y tal. Decían, antes que se vaya a Milán, a todos nos decían un grupo. Muchachos, árbol número 3, viste, se llama Antonella no sé cuánto, este, se va de exportación. Apúrense. Iban todos, el otro día entonces peleaban, se cruzaban los coches. ¿Por qué ponían un chat? Sí, ponían. ¿Por qué ponían un chat? Sí, porque el árbol iba siempre y era encantador. Y ya sabíamos la cortada, viste, que está todo recovecto. ¿Tenían un chat de consumidores? No, el gordo, hablábamos de comida, uno, yo, los boludos de comida, otro de jubilación, otro hablaba de fútbol y el gordo de traba. Y le decía, hay una hija mantonera que es de Salta, que vino y se va a Milán en cualquier momento. Ya la palabraron los tanos perversos de allá, ¿creen cá? Se van al norte. No, es bueno, es sexo, eso sí. Pero yo tenía un amigo que dice, mirá, detecté que los trans viven en hoteles. Las trans. Las trans viven en zonas 11, en la calle Moreno, en hoteles con mucha humedad y tienen asma. Entonces se hizo fortuna vendiéndole ventolín, te lo juro por Dios. No, 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 no es, y bueno, pero es un tipo vivo, boludo, hay que saber a este guito. ¿Le vendía ventolín? No, pero no estaba bien. Bueno, pero te le juro el asco. No estaba bien. No estaba bien, boludo. Pero le vendió la del ventolín. Pero bueno, pero es aprovecharse de una enfermedad. Pero ¿cómo aprovecharse? Bueno, es verdad, cuando vendía barbijo, cuando vendía barbijo. Solucionar. Los que solamente empezaron a hacer barbijo cuando vino la pandemia también. Pero ahora no hacen más barbijo. Bueno, vamos al intento de... Bueno, la que viene, no sé si lo puedo decir. Dejame ver el título. Dejame ver el título. No, a ver qué, habrá que verla, hay que verla. Vamos a hablar de una boludezmada. El público quiere saber. Viste que yo un día hablé mal del mate porque yo no tomo mate. Pues no nos vimos de esa época. Comán toma mate. Y lo vieron un montón de gente y me criticaron en todo lado. ¿Y Guado toma mate? Digá, yo te digo una cosa. ¿Qué? ¿Quién te criticó? El mate me dicen que yo no soy argentino por el mate, porque no me gusta el mate. Pero escuchame, los romanos que conquistaban, los vikingos, los pulentas, no tomaban mate. Tomaban whisky y cerveza. Vos tú eres un tipo mucho más culto que yo. Yo ni soy un... Pero nada más por la serie me doy cuenta. Los tipos tomaban cerveza, whisky, ¿me entendés? No tomaban mate. Claro, el vodka viene de la papa. La papa. Y no sé, pero bueno, el mate, vos sos pro mate. Vos sos pro mate, como dicen. No, a mí me molé la teoría del mate. No, la teoría es que yo a mí me dicen sos, sos, ¿cómo lo puedo decir? Sos gay porque no tomás mate. ¿Quién te pones? Este es un troll. No, no, es una boludez. Entonces, yo no creo. ¿Pero con quién te pones? Yo creo que estás con... No, en internet. Ah, en internet podés decir cualquier cosa. Yo no estoy todo el día agachando la cabeza. En internet dicen cualquier cosa. En internet dicen cualquier cosa. Este, aparte no alimenta, no es rico, Flavio. Es rico un helado, un cuarto de helado. Ya te jodé. ¿Pero por qué le das bola a internet? No, no, le doy bola, pero quiero ser... No, eso es otra vez. ¿Querés ser youtuber? No. Ah, ¿y por qué le decís? Youtuber, no, porque me dicen que abra canal y yo no voy a abrir nada. Nunca voy a abrir un canal. ¿Pero qué es lo que te molesta del mate? Es ocioso. Tiene demasiada buena prensa. Es ocioso, es... Para mí la yerba tiene algo que a la gente la está haciendo. Nos están manejando como ganado, entonces... La yerba, el agua de la canilla, porque no usan agua de manantial. Usan agua de la canilla, entonces... ¿Cómo van a usar agua de manantial para tomar más? Bueno, pero yo... Pero se hierve. El agua hirviendo mata todo. No, no, el problema del agua de corriente y de la yerba... Para mí tiene algo que la gente no está pensando, no anda bien, no andamos bien. El mundo... Por el mate. Fíjate que hay países que crecen, en Noruega no toma. Argentina, Uruguay, toma mate, vamos para joa. Vos decís que no es culpa de Alberto. Culpa de la yerba. Alberto yo te dije que sí, pero la yerba tiene mucho que ves. Fomentan toma mate, escuchá a este muchacho que canta como una oveja, que te enseña el abecedario a los 40 años. Hay gente que ha aprendido el abecedario con este boludo, ¿me entendés? Entonces, claro, pero ¿por qué? Porque las docentes cobran 35 mil pesos y esta piba. Pará, no, no, no. Este pibe, este pibe, estabas hablando elegante. No, yo no lo nombré. Pero escuchame, el tema es el siguiente. Que canta con las ovejas, genial. Ahora recién entré que canta con las ovejas. Sí, como una oveja, como una oveja. No, pero los ruidos que hacen, yo no entiendo. Porque a mí me gusta, viste, Nino Bravo, José Luis Perales, Rafael. Entonces, vos no podés escuchar a estos tipos. Pero bueno, ya está. Por suerte, yo no estoy de Levante. Imaginate yo con una piba de 25 años. Le digo, che, qué bien que corre Chupino Noriega de punta. No saben las palabras que... ¿Pero qué le pasa a la data de los caballos a una chica? No, pero ¿de qué vas a hablar, Flavio? Pero pará. Después ya no se habla. Pero estás loco, vos. Y yo la veo que ya no te habla. No, está mucho con el celular. Y bueno, tres, cuatro años. ¿Vos con una mina hablabas la primera vez y después no se habla más? Hablás y te esforzás hasta... Y te querés coronar. ¿Le puede coronar? ¿Traerme el cuyo a la calabresa? O vamos a lo de mi vieja. Es un garrón, no hay nada de que hablar. No hay nada de que hablar. Pero no porque yo sea inteligente y la chica no. Porque a mí no tengo de qué hablar. ¿No te salen las palabras ya con ella? Lo que pasa que... Pero con tu novias también. Te hablan mucho del trabajo. Nos vemos muy poco. Te hablan mucho del trabajo. De ella. Del subte. Hubo un problema de colectivo. Y a vos te importa la tele venir. No me chupo, güey. Yo no viajo en subte. Y le ponés cara que la escuchás. Es como taxi. Aguante los amigos taxistas. Pero pará. ¿Qué haces? Le ponés cara de que... Que hable y vos sos como que escuchás y estás pensando. Sí, no escucho, no escucho. Y piensas en que en Río... Y piensas que vamos a cocinar. Que te borracho el tablón. Los pibes de Río que están en un bar. Dicen que hay interna y no hay. ¿Y cómo va el matrimonio? Y a la hora de... Está bien. Porque ella piensa que yo hago así y ya se conforma. Se conforma como el perrito de los coches. Y ella lo mismo, ¿no? Sí. Pero yo ya no le cuento mis cosas. ¿Qué le contás vos? No, le digo mañana vamos a comer esto. De la comida le hablo. Che, tengo pensado hacer milanesa. O le digo este fin de semana viene Agustín. Este fin de semana no viene. Escuchá. No creo que hable mucho más. Ah, pagué las expensas. Está bien. ¿Y en el sexo cuánto decayó de cuando estabas enamorado? A mí me gusta fantasía. Creo que sí. ¿Cómo es la... ¿Qué más hablás vos? ¿Vos? ¿Qué le hablás vos? ¿Para qué? Muy poco. Pero ¿cuáles son los temas? Pobre mujer, ahora me doy cuenta. ¿Cuáles son las temáticas? Mi temática es el problema de guita siempre. Che, gasté mucho en este viaje. ¿Para qué me compré 20 camisetas? ¿Para qué comí esa salangosta, hijo de puta? En Qatar, ¿te conté? Al último día fui a un shopping todo de mármol y oro. Vendían McLaren ahí. ¿Cuánto está? 500 mil dólares. Ah, esperá. Le dije. Ahora voy a ver si tengo una cuenta. Este... Vendían McLaren, el vendome. ¿Te acordás que vos? ¿Quién me mandó? ¿Vos? Qué cara que... Está fundido. Escuchá. El vendome caminaba 10 dólares. Quiero ver esto. Era una locura. ¿Qué es vendome? Todo, no sé, era un shopping de mármol. Ah, ¿Vendome se llama? 500 metros cuadrados, todo vacío, Duca. Todo vacío. ¿Y a los 100 metros? No, pero le dije al muchacho Alberto, un muchacho que tiene... Lo conocía en el Mundial, en unas estaciones de servicio en Tucumán. Le digo, Alberto, vamos a comer acá. Alberto, muy agarrado, se pidió una ensalada así. Le digo, Alberto, cada uno se paga lo suyo. Quedate tranquilo. Yo me pedí espagueti con langosta. 100 dólares. Sí, pero vino en langosta. Chiquitito o grande. Y te traen un esqueleto así grande y buscá, buscá y sacás así. Y con la velocidad que como yo, ¿qué te pensás que disfruté? Un absorbido. Así que perdí más o menos de 90 dólares, de los 100. Pero gasté mucho en comida, ¿viste? Yo le digo, Paula, me salpé, gasté mucho, ¿viste? Estamos mal ahora. Y ella está medita, ahora me presto guita. ¿Qué anda con la suba, ella? Ella viaja muy prudente, pero yo la arrastro en los kilómetros. ¿Y ella es una mina ordenada? Labura ordenada, seria. ¿Y vos? Todo al revés. No, ordenado de casa, sí, soy una nena. ¿A vos sos un tipo ordenado? El adorno tiene que estar ahí, el cajón cerrado. El tipo que no cierra un cajón antes de dormir, hay que pegarle un tiro en las patas. Los platos no se pueden dejar sucios para el otro día. La cara abierta. Los yogures ordenados por fecha de vencimiento. Que sos un obsesivo. Y soy psiquiátrico yo, estoy medicado. Pero el tema es que... ¿Y te dijeron que podías tomar? Me corta el efecto, pero no es. No pasa, no es tan grave. Mañana me tomo el doble. ¿Y el amor con ella? ¿La lloró? No, no puedo decir eso, porque volví a dormir. No, bueno, la frecuencia sexual es menor. La frecuencia sexual es menor porque siempre fue así. Habla general, habla en general. No, no, es en general, pero yo tengo huevo y te lo voy a decir. Si vos decís, mirá, Paula no va más y va con una mina nueva, coges mucho los primeros seis meses y vuelve a pasar lo mismo. Y yo prefiero, mi novia es una gran persona. Entonces ahí viene la pornografía. Es que el amor va mutando, el amor va mutando. ¿Cómo viene la pornografía? Viene la pornografía a solucionar guerras, problemas callejeros. Hostia, no entendí nada. No entendí nada. Pará. Yo, lamentablemente, dos noches, 48, 72 horas, si no la ponés, no descargás, estoy nervioso, le pego a todo, al almacenero. Le digo que aumentaste la banana a la concha de tu madre, Ale, el verde. ¿Me entendés? O sea que vos le estarías haciendo un bien a vos. Estas pantas, mirá lo que es, la puta que te parió. Claro, vos le estarías viendo... ¿Y la guerra? ¿Qué tiene que ver la guerra con eso? La guerra porque vos sabés que Napoli, todo eso tipo... Pará, pará. ¿Tú haces a dónde vas? No, que vos estás nervioso. Y si tenés seis o bajan los nervios, decís, che, le voy a... El de Corea, por ejemplo. Pará, pará, pará. No, no, pará. Pará. Ya entendimos, ya entendimos. No, pero dicen, voy a tocar este botón, vamos a pudrirla, vamos a copar Rusia, todo. No, dice, y viene la secretaria. No, pará, ¿qué? No, no, Iré. La historia dice, está todo bien. Dame un click. No, no. ¿Qué haces? Pará, no, ya entendimos. Ya entendimos, ya entendimos. Bueno, pero es así, el mundo es así. La gente piensa que... Gustavo, cuando vamos a la urneta es genial. Estuvo un minuto de hacer volar todo. Sí, porque otra de las cosas mal inventadas que envenenan a la gente es el alimento balanceado del perro. El perro ahora tiene más problemas porque el alimento está envenenado. Por eso después le hacen radiografía, al psicólogo. Antes los perros le decían vení para acá, acostate, echate, dame la pata, come, andá a dormir, la concha de tu madre. Ahora los perros le dicen viste que mañana vamos a ir al supermercado y tu papá está enojado y viste, a vos te gusta el dulce de membrillo, a mí el de batata, bueno, vamos a comprar la mitad. ¿Qué carajo le hablan a los perros tanto? Peñaja, sentate, come, vamos, atacá, dale, ahí, ahí, arriba, vamos. Fijate que suena la alarma, anda, ataque y destruya. Ataque y destruya, se le dice al perro. ¿Cómo le vas a decir? ¡Cache, cache! Sí, le ponen nombre, viste, Juan Carlos, Roberto, repetí de moa, no sé lo que le ponen a los perros, viste, hay que ponerle cosas, el perro es un tipo, es un animal. Pero vos, ¿cómo le hablas a la gente hoy al perro? Y es distinto, Flavio, los gatos no quieren nada, lo lamento por ustedes, los gatos a ustedes no los quieren. El gato quiere ir a la casa, quiere comer, quiere ir a coger en la medianera, que se escucha a los aullidos, y una vez me excité, pensé que era una pareja gimiendo y eran dos gatos. Y le digo a mi novia, escuchá, 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 vamos. Viste, me excité, porque viste que te excita escuchar los gatos, pero eran dos gatos. No sabés los ruidos que hacían. Digo, no, pará, pará, que me parece que es un asesinato, se me está bajando. No, pensé que lo estaban estrangulando a mí. Y las tortugas no se lo que son, nunca escuchaste las tortugas. No, las tortugas. Pero dice que se le enrolla a las tortugas. No, no, no. Esa es lo que era tortugas. La tortuga pone su aporno sin tortugas. Pará, pará, pará. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le hablan? Automáticamente, mirá, si estaríamos o no con la gente que le hizo, la respeto mil, disculpa a la chica, si estamos los tres solos así y escuchamos de Jiménez, no sé, llamamos. No, no. No, hay una brujo que era dos brasileras que al lado me volví. Pará, pará. Esté calentada. Pero eran dos gatos, le erré, y se pudrió todo. No terminé en sexo, nada. ¿Y qué pasó? Pará, ¿y qué? Los gatos no quieren. Están personificando mucho. ¿Y por qué los perros? Pero ¿cómo es el diálogo con los perros? Yo nunca vi gente que hablase con los perros. ¿Al perro? Al perro le tenés que decir, vení, se acerca, le das el hueso. Andá para allá. Después decís, echate. Y se tira. La patita te la da. Listo. Andá a dormir. Bajate de la cama. ¿Entendés? Salí al patio. Nueve, entrá. Y si estás caliente, quedate ahí mojante la concha de tu madre que te hacía agarrar huevo. Porque ¿qué pasa? La gente vive en los country. La gente está criando chicos. ¿Y qué le dicen a los perros? ¿Vos sabés que los pibes, todos estos chicos que están criados en una cosita así, con seguridad, DNI, coso, luce, cámara, empedrado, pasto, viene el abuelo, todo ordenado, llegan a salir un día del country y viene un muchacho y le dice, tenés hora y se desmayan del cagazo. Un día todos esos pibes en 20 años van a salir a... Que no haya una guerra. Bueno, los pibes van a salir a la calle, tenés hora, se desmayan. Mamá, me quisieron robar. ¿Cómo es tu teoría de qué va a pasar en 20 años? Bueno, hay muchachos como Chaca que han incendiado un monoambiente por hacer un pati, ¿viste? Porque lo hacen a fuego fuerte, la grasa va agarrando con la llama, ¿viste? Compran pati barato y arranca, ¿viste? Se fuma un porrito en el baño y cuando vuelve está todo prendido a fuego. Después, bueno, ¿cuántos intentos de suicidio con autos que se quedaron sin... No, pincha una cubierta en el camino de cintura de noche, agarran el cinturón y dicen que se vaya a la concha de su madre. ¿Por qué no saben cambiar la goma? No, es que ven que vienen los muchachos trabajadores pero ayudá, la muchacha, perdón, ayudá y se matan antes de perder. Se matan antes de perder. Pero es que hoy sí que no saben cambiar la goma. es muy... Y un cuerito, ¿cómo va a ser dentro de 20 años? La pérdida de... No, ¿sabes lo qué? Se llega a romper un cuerito, inunda todo, viene la avenida Rivadavia, todo, ¿viste? Agarrás una bajada y... de Iguazú. ¿Que sepa cambiar un cuerito? Nada, nada, Flavio, lamentablemente no hay gente. ¿Qué comidas van a desaparecer y qué cosas van a desaparecer de acá en los próximos 15 o 20 años por falta de mano de obra, de gente que se interese por los oficios? Comida, lo que pasa es que hay muchos restaurantes que murieron los viejos, quedan los hijos con las nueras, con los yernos, empieza un quilombo y venden todo. ¿Qué? Ah, la papa frita hay que ir a comprar a papa al mercado central, hay que pelarla, hay que poner aceite, hay que limpiar después. Ah, no es que agarrábamos la guita e íbamos a Roma. Ah, estos viejos de mierda cómo laburaban. Este viejo, el abuelo con 40 propiedades se ponía a adelantar blanco. Si yo quiero los pantalones de Gucci, la concha de tu madre, qué viejo rata, qué dijo al final, no gastó nada, qué boludo, conocí a San Bernardo, menos mal, mirá si el viejo iba de puta y viajaba, no nos quedaba nada, qué viejo boludo, bueno, vendelo este restaurant, no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacen? No queda más nada. Vos vas a Pierino, que antes te pedían... Uh, es extraordinario, pero Pierino, Luciano, todos estudiaron de chef y lo mejoraron, pero hay muchos que cerraron, mueren los de antes y cierra todo. Entonces, en 20 años vamos a comer esta salchicha envuelta, que estas hijas de puta dijeron que ponerle jamón, una feta de jamón enrollada y una feta de queso, que era una cosa, que era el gato Duma. ¿Y cuando ves al que tira la sal así de arriba? Bueno, ese es el problema de la gente. La culpa es de la gente, porque si no va nadie y si vos no le decís eso es un fenómeno, bueno, ¿por qué haces así? El tipo tiene que bajar el precio, no tira más sal, dice, bueno, a ver, me quedo en la cocina. ¿Cómo fue cuando te tiró la sal? Hizo una boludez que yo como rap, tenía mucha hambre y yo ya comí el Tomahawk ese, encima es hueso de dos kilos y un pedacito así de carne. Entonces, cuando iba a tirar la sal, yo ya lo comí, tipo, le tiró el hueso y le tiró la concha tomada de hoy la sal. Aparte, tengo presión alta, ¿para qué quiero tanta sal? Pero no, la gente le pedía... No, el tema de los mecánicos, por suerte. Cerrajería, ponele. Va a ver, cerrajeros, si vos... Igual se fabrican las cosas para que se rompan, viste que una heladera Siam duraba 40 años. Ahora te venden algo y te dicen, ¿querés extender la garantía 15 días? ¿Cómo 15 días, boludo? ¿Cuánto me va a durar esto? Y no sé, es barata, flaco, no llega la importación, está llevando esta, marca THL, cojota acá, que no sabe quién la hizo, ensamblada en la concha de tu hermana con dos tipos duros que están laburándose 24 horas. Porque hoy va a Salón Boo que se come muy bien, la gente se sorprende, pero yo como albóndiga y brócoli y longaniza hace 30 años, por eso estoy así. ¿Y siempre fuiste bien de cuerpo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Eras un relojito? ¿Cómo va la comida? O sea, comer mucho. No puede un ser humano cagar tanto, es insoportable. Y ahora me está pasando que me agarra de golpe y no, no, no. No, pero eso debe ser por el estrés. ¿No tenés control? Sí, soy un fenómeno controlando. ¿Pero qué es que no te agarra? Pero te agarra, dijiste, me agarra. Y últimamente no me da tiempo, ¿viste? ¿Cómo no me da tiempo? No, no me da tiempo a decir, voy acá, o llego, tenés que agarrar una estación de servicio, flaco, cargame, llename todo, usted tiene, no me lo ponés aceite la concha de tu madre que estoy cagado. ¿Me entendés lo que te digo? Inflá la rueda, boludo, ¿no te das cuenta de que me estoy cagando? No es que quiero venir a cargar nata, boludo. ¿Me entendés lo que te digo? Te cagás, te cagás, como todo el día y el cuerpo dice, ¿qué te pasa, boludo? Pará, dejáme pará de cada tres horas. ¿O te ganan de mito también? Y no me acuerdo, pero seguro. Tuve un top tres, mirá, un día volvemos de comer pastas y panqueques, panqueques en lo de Carlito con el Gordo Gastón. Hace 20 años, yo estaba en 120 kilos. Estabas comiendo, pero panqueques dulce o salado. Dulce. Si ya habíamos comido salado. ¿Cómo se come panqueques? ¿Dulce leche solo, dulce leche crema, de cualquier manera? ¿O hay algo? ¿Es un pelotudo el que come de crema, por ejemplo? No, no es un pelotudo, pero... No, el que come de manzana es medio pelotudo. Pasa que les gusta el rum, que prendan el fuego, todo. Bueno, yo era dulce leche crema, dulce leche crema, dulce leche, dulce leche. Ese día, igual no me acuerdo, le digo, gordo no, gordo dale, dale, pasa en rojo, pasa en rojo. Yo vivía en el noveno piso, le digo, escúchame, si el ascensor está del 5 para abajo, es tú, y si no, cago en el sexto que está en la basura, en el primer piso. El gordo corre, fuera de joda, espinoso. ¿Cuánto tipo había? No, no, de libertador pasó todo en rojo, aparte Gastón corre, compite. Ah, perfecto. Si es mi amigo, compite. Si tenía un boludo que iba despacio, me llevaba a mi vieja, me cagaba en el asiento. Pero, ¿sabes lo que pasa? El gordo fue a la chapa, me dejó de primera, yo tenía resto. Pero abro, chau gordo, chau, chau, nos vemos. Abro la puerta, cierro portazo, miro el asesor, séptimo. Te lo juro por mi hijo, porque no me van a creer, otra vez, porque la gente piensa que no es un personaje. Voy. Si estaba en el mar del quinto, cago en el... No llego, no llegaba. Pero, ¿cómo era? Tenés todo controlado. Del quinto para abajo, subo a mi casa. Del quinto para arriba, cago en el coso. Y estaba en el séptimo. Estaba en el séptimo, garqué en el coso, hice un nudo a la... ¿De dónde? ¿De dónde? En el sexto de la basura. ¿Dónde tira la basura? Pero, ¿y si salía la gente? ¿Cómo? No pude, no pude aguantar. No pude aguantar. Mañana te invito a comer. ¿Qué querés que le diga al vecino? Y la libertad esa que te da verga, eso es la que... Y yo me di cuenta que si tengo que entregar un role, un auto, una escritura, la doy para cagar en el momento. ¿Cuántas veces por día, más o menos? Desayuno voy, te levantás y vas. No, desayuno y voy. ¿Primero te lavas los dientes o después de desayunar? Después de desayunar. Te van con muerte. Mi jamón me caga pedo. Después no, dejá. ¿Y? Estoy yendo al baño dos veces por día. Ah, no tanto. Pero, eso se exageraba. No, tres y hoy fui como cinco o seis. ¿Qué pasa? Hoy paramos en la materia de Lesama, ¿eh? La materia de Lesama. Lo que pasa que hacía frío y tomé agua fría así. Me bajé un agua bien fría. Me quedé hablando del tipo. Me vendió todo. Le terminé pagando con transferencias. Me quedé sin guita. Bueno, le compré todo al tipo. Le compré un dulce. Estoy coleccionando dulce de leche para catar con el gordo. Tenemos... ¿Cómo para catar? Ah, para catar dulce de leche. ¿Qué sabés de dulce de leche? De todo. ¿En serio? Pará, pará, pará. Tengo chimbote, el poncho negro y ahora tengo uno que se llama la salamandra. ¿Cuál es? ¿Vidrio o de cartón? Ahora vidrio. Porque el cartón se endurece en la heladera, se endurece el dulce de leche. Coincido. Hay que ponerlo en el micro... El microondas no se usa para nada. ¿Hace bien el dulce de leche o hace mal? El dulce de leche hace bien. Sí, está bien. Está bien. Vos fijate que toda la vida fue igual. León Gieco fue un fenómeno. ¿Por qué? Y porque 10 ventanillas cobran y una sola es la que paga. En los casinos también. En los casinos fui a Mar de Plata y es terrible. Para venderte una ficha, a la entrada daban churro. Esto es fuera de joda. Ya te daban churro, te ficha por todo lado. Te vendía el de la puerta, el taxista. ¿Querés ficha? Me sobraron de ayer. Ficha trucha, ficha de verdad. La casa de empeño abierta. Ahora, si vos tenés la puta casualidad de ganar alguna vez en el puto casino que nunca gano en mi vida, o que gané de entrada y digo, che, gordo, recién llegamos. Me tiró el 29, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde querés ir a dormir? Quedate, que me tira tres bolas más. Pum, me pelaron de todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Si ganás, la poca vez que gané, ¿quién te paga? Está cerrada. Fila, 10 viejas, el estacionamiento estaba incluido. Las conchas de su madre. Y aparte te quieren llorear. Vienen los gitanos y te dicen, cambio dólares, cambio dólares. ¿Me entendés lo que te digo? Es un quilombo. Nunca podés ganar en este país. Te roban de todos lados. Y en la época que yo iba al barco y veía los... ¿Cómo se blanquea Guita con el casino? No, como Ozark. El narcotráfico, el narcotráfico lo que hace es un tipo que tiene hoteles, estaciones de servicio. Es una enseñanza en una serie. Esto es una serie. La serie... Ozark. Impresionante. ¿La viste toda? ¿La viste toda? Es impresionante. Vos ponés un hotel. Pará, tenés que pedir llegar a 335.000. ¿Qué no hay 71 tipos? ¿No hay 71 tipos? Esto que piden saludo. ¿Pero qué me piden? ¿Qué piden saludo? Marquen ahí, viejo. No lo voy a saludar una mierda aunque lo pongan, pero pónganlo porque si no hay chaleco que es hacker. Y los me gusta estamos en el 7500. Te está ganando Ulises Jaíz con los me gusta. La mataron a Natalia Jaíz. Apoyo la lucha de Ulises que lo conocí por Flavio. Es una muy buena persona. Un muchacho con huevo. Y la mataron a Natalia. Como es, rolinga para ponerla. Contame esa historia. Y porque yo era metalero y iba a un colegio industrial. Vino Blanco con Sebena. Tai, Tai. Sebena no llegaba. No, no. Llegaba a la Sebena. La Tai es más conurba, ¿no? Sí, la Tai es más conurba. Pero escucha, hubo un momento que ser rolinga garpaba. Es por eso. Al ser metalero no garpaba tuve que ser rolinga. Sí, sí, sí. ¿Y ahí empezaste? Y ahí... Bueno, la mamá de tus hijos es rolingo, ¿no? Sí, era rolingo. Pero, claro, con enterito, todo. Jardinero sin remera porque estaba flaco. Ahora si me pongo jardinero sin remera ¿sabés lo que parezco? ¿Sabés qué te parecés al presidente de Ucrania? Me lo dijeron varias veces. Ojalá. Sabés qué lindo ser presidente de esas minas. No, pará, boludo. Estos países quedan. Y bueno, pero cuando termine quedan. Y encima quedan. Dices, ¿sabés qué lindo ser el presidente de Ucrania sos vos, boludo? En este momento del mundo. Pero no viste la ucraniana. ¿Vos querés que se... Se tienen que dejar de lado eso de bueno, que lo patee el pipa para que tome confianza. No, no. No, boludo, que tome confianza en otro lado. Si tiene 10 palos, ¿qué confiante? O sea, que tome confianza en uno. No, después ya pierde tu equipo. Antes de perder a la ruleta, yo en dos años perdí 50 mil dólares. Cuando yo veía la cajita con los 50 mil dólares que gané laburando en el corralón de materiales que le choreaba al viejo Sojín en Cabrera entre la cuña y Gacón que vendía 10 membranas y 8 eran para mí, 2 para el viejo. Junté guita robando, vendiendo facturas. Entonces yo decía, me sentía con confianza porque tenía 50 mil dólares. Es un chiste lo que hace. Me la jugué en la ruleta. El chusmerío del mediodía. ¿Qué hay? El intruso. Ah, eso es qué. Las tetas de Flor de la V. ¿Lam, te gusta? Sí, bueno. ¿Cómo las tetas de Flor de la V? Flor de la V es una hermosa mujer y le pido disculpas al marido, la estoy elogiando, pero a veces, viste, que es en HD. Pero pará, no digas las tetas. La transpiración, no, no se le ven. Ella está vestida. Te las he imaginado. Pero acá las gotitas cesan el HD, boludo. ¿Te gusta mucho Flor? Yo me quiero morir, sí, me encanta. ¿Te puedo hacer una...? No sé si por ahí tiene una pareja abierta. Sí, no, no tiene pareja, pero le pido disculpas. No, pareja abierta, dije. Lo estoy elogiando al marido por conquistar a semejante mujer. ¿En qué estábamos? ¿Ves Lam? Veo Lam. Un ratito, tampoco. Pero me apasiona ver al petizo ahí entre medio de todas, tirando, apurando a todo el mundo. Es malo eso. Ah, me di cuenta al toque. Entra chaleco y parece que entra un pulvo, boludo. Yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, ustedes están hablando, me meto acá, empiezo a la rureta, juego, 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 juego y pierdo un departamento. Y vos capaz que me ves más serio. Pero no sabemos si es porque tenés un quilombo con Agustín. Y después termina, digo, Robert, Flavio, me mandé una cagada. ¿Qué hiciste? Me jugué un departamento. Es bravo, loco. Yo tengo tres frases muy boludas que la vida es sufrir y gozar, que la vida es fácil de engordar y difícil de adelgazar y que es muy difícil ganar guita y es muy fácil gastar. Cuando vos tenés 10 millones de dólares, quiero este auto que vale un palo, esta mina, este avión. No, esta... Ah, sí, sí, sí. Bueno, esto, este reloj, todo. Cuando tenés 100, ya 10 no te alcanza porque los árabes fabrican cosas. ¿Vos te gustaría hacer taxi hoy? A mí me gustaría haber nacido con una tararira de 25 dormidas, 35 despiertas, venosa como Arnold. ¡Pará! Como el T2. No me gusta imaginármela, boludo. Como el T2. Entonces andaría en Yoli que sobresalga, oh, no me di cuenta. Y así, por la calle. Y me gustaría tener sexo con todas mujeres dueñas de empresas multinacionales y que yo viva gratis y hacerle el café con tostada, palta y casangre en laia a las viejitas. Y no hay que laburar, es bravo laburar, viste. Los hombres vencidos laburamos. Es un mensaje. Yo he levantado bolsas de cemento y cal, una en cada hombro. Una vez bolsé cuando... ¿Cuándo? Ricardo Iorio. Qué genial. Ricardo, le pido a Beto Casera que me aprecia. No, pero se tiene que hacer. Pidele que vaya un día sin barro. No, no, no. Si para mí te va, eh. No lo quiero conocer en la tele. Ah, bueno. Tenés que tener cuidado. Está bien, está bien. Recién conocerlo y Iorio, Ricardo, ¿cómo andás? Está bien, está bien. Yo quiero ir a su casa en el campo, en mi auto, con una estaca, con la leña, con un costillar, con la... Mano a mano. Bueno, si hay gente que nos acerca y quiere estar y reírse o compartir un momento con nosotros, la salmuera que yo preparo, Robert, que un día cuando vos quieras yo hago la... Por favor. y quiero llevar whisky, 6, 12 litros, entre 6 y 12 litros porque entre Iorio y yo... Costillar no lo va a comer nadie, ¿no? No, no, yo... Cuatro horas tomando whisky y se va a ir al mando de costillar y... Yo quiero ir a hablar con él... Yo quiero ir a hablar con Iorio y decirle que la única persona que influenció en mi personalidad... Yo soy Emiliano Coroniti pero estoy influenciado por Ricardo Iorio. Hay muchas cosas que yo imito de él. Pero no es imitar, es predicar la palabra y de chiquito, ¿eh? Te choreo la pregunta, vos. Una persona a la cual te gustaría conocer. Barriquerme. Sí. Bueno, vamos a ver si... Mi único ídolo. No existe otro ídolo en mi vida. Fútbol y música. No tuve otro... Fútbol le gana a la música. Claro. Pero yo me caí mucho. La idolatría de los futbolistas se me fue hacia... Yo sabés que... Escuchame. ¿Y cuál te gustó más? Uy, se acomodo el abuelo. Escuchame una cosa. La asiática no... Escuchame. Soy hijo directo de italiano, Robertito. Perfecto. Mi vieja nació en Cosenza Beberga Marítimo. Mi papá Nisca Catanzaro. Vinieron mis abuelos por la Segunda Guerra Mundial a ver qué pasaba. Un poco de putas. Y después dijeron vengan y trajeron a la familia. Yo soy italiano, ciudadanía europea, ciudadanía italiana, pasaporto, mis hijos tienen la ciudadanía. Igual yo quiero morir en Necochea, no tiene nada que ver, pero en Necochea estaba lleno de tano. Estaba mi tío Pepe que vino a la Segunda Guerra Mundial que tenía una particularidad. Mi tío Pepe, Giuseppe Piperatta, le hago un homenaje, estuvo combatiendo para Italia, se sentaba en la mesa y se ponía esta pata acá atrás. ¿Cómo hacía? No sé, venía así, 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 y ponía acá. Y yo juntaba la tita en el puerto de Quequén, que es la herencia de mis hijos, 600 la tita, 600 la tita de todo el mundo. Una vez voy a buscar la tita a un barco y el tío Pepe habla con el ruso, con un capitán del barco ruso, fue la única vez que no me dieron la tita porque tomaban vodka de botella. Pero lo cómico, yo tenía 9, 10 años. No sabía que se escucha bien. La risa que me dio escuchar el tío Pepe, un enano, petizo pelado. ¿Qué mierda? Hablar en ruso, así, mi viejo me decía no te rías, no te rías, que es como un pendejo mal educado. Yo, hijo italiano, conozco, ¿cuántos países? Porque conozco muchas más ciudades que países, porque hay países que fui a cuatro ciudades. Bueno, pero conocés muchos países. ¿Hacemos la cuesta? No. Ahí creo que quedó. Un día la dije y me quedó grabada. ¿Cuál te gustó más de todos los que fuiste? Para comer España lo más grande que hay. Por favor. Italia es el país más lindo del mundo porque tiene unas cosas hermosas. Tiene toda la historia de Roma, tiene la belleza de la costa malfitana. Top 5 de mujeres del mundo. Top 3 mujeres del mundo. Italia, Colombia y Argentina. Las colombianas si me despiertan y me hablan. Italia. Italia, Colombia y Argentina. No, no, en orden. No sé el orden. Pará, no me hagas el kilómetro. La italiana me despierta y yo le hago un desayuno, cocino, lavo, voy a la burla 12 horas, vuelvo, la abrazo, la llevo a un paracama. La colombiana me llega a decir, mi amor, tengo de tarjeta 10 millones de pesos. Yo digo, no te da problema, yo voy a vender una propiedad que me dejó mi viejo que laburó 70 años y se murió infartado, yo te la voy a dar toda vos. Solo con la voz. La cintura de avispa no puede ser que tenga... Yo tengo la panza así y el culo así. La tipa tiene una panza así y un culo terrible. La colombiana. Lo más grande que haga. Y Argentina es una mezcla de toques. ¿Y Rusia? No es una chica de puta. ¿Eh? ¿Y Rusia? Rusia quedó top 4, viste, pero es una locura la Rusia. La Rusia, el drama es el idioma, es muy complicado, no les interesa hablar en inglés. No les interesa. Bueno, en general en Rusia es incertable. Son bravos, son bravos. Y la francesa también. No pude contar ninguna anécdota, pero en Kazán nos costó mucho el tema. Mirá. En Kazán dependíamos de un Uber que se llamaba Vladimir, que yo le dije Vladimir, usted es un buen hombre. Viste, había que... Yo tenía el translito. Pero le ponías el tono medio... Yo decía, en Toscano semeaba, porque yo en vez de hablar, che, Vladimir vení, yo no sabía si eso traducía bien como hablo yo. Yo decía, Vladimir, usted es un buen hombre, yo dejo toda mi confianza en sus manos. Mañana 12.30, por favor, en este lugar tenemos que ir al partido, le agradecemos un beso a su familia, usted es un gran hombre, yo lo quiero mucho. Si viene a Argentina, ese tipo no sale de 10 kilómetros, era ruso puro de Kazán. Al otro día estamos parados, Toscano mira para arriba al edificio donde nos quedamos, dice, esto es Chernobyl. Viste, acá cayó la perestroika, yo me tiré al piso, era Lugano, uno, dos, tres, cuatro, pero era Kazán, Rusia. En el único ascensor que tuve miedo en mi vida fue Lugano. Son esos típicos edificios comunistas. No teníamos pedaje, llegamos a Kazán con la valija, Toscano, que es insoportable, quiere todas las comodidades en todos los lugares del mundo, hay que buscar pedaje, nosotros podemos portar la deriva, le digo, Marce, no nos podemos quedar con la valija en un bar, nosotros tomamos café y las valijas quedan al lado. Se la dejamos a uno, le damos 50 euros en un bar y vamos a la cancha, no, querés, me tengo que bañar, dormir, bueno, agarra al remisero que era un tipo afgano con toda una boina, con esa sojota franciscana, digo, este tiene dinamita en la cintura en cuanto nos acercamos, dice la concha de su madre que es así, o con el motor. Entonces, ¿qué pasa? digo, no se te ocurra molestar a este tipo que nos lleve, quiero quedar con vida, la familia está lejos. El tipo dice, no sé qué dijo, que tenía un lugar. Nos lleva a este famoso Lugano, 1, 2, 3, 4 de Kazán, llegamos bajo una tipa y hablaba en español, creo que era brasile, era que vivía en Rusia y sabía un poco de español. Toscano con los billetes de 500 euros grandes los mostraba para que nos den bola, no hablábamos, hacía así Toscano, como un pajarito llamador. La tipa dice 500, Toscano dice, no hay ningún problema, coincido con este precio, quédese tranquilo. Le da los 500 euros la tipa, lo único que dice antes de salir corriendo porque nunca vio 500 euros junto, con todo el respeto del mundo, dijo, sáquense las zapatillas adentro de la casa, se fue. Nosotros agarramos la llave, dijo que era el segundo, subimos el ascensor, sufrí, no sé cómo llegamos, te digo la verdad, Robert, era un ascensor de la posguerra, llegamos, subimos, me saco las zapatillas por respeto, le hacemos caso a esta mujer, había longa, ni sanaladera, el cepillo de dientes, dejó todo, dejó todo, se escapó con los 500 euros y nos dejó una noche, dijo, estos boludos, esto vale 10 euros, le cobré 500, se fue, abandonó el hogar la tipa. Bueno, vamos a ver el partido con Francia, cuatro entradas, Toscano le dice al doctor Baquet, doctor, quiero la mejor ubicación para mí, que soy el que garpa, con mi señor al lado, y el coronito y le leo a cualquiera y Cristian Aguirre, un amigo le manda un beso a otro. Bueno, el doctor da las entradas y dice, manden fotos donde están, tengo el video y la foto, Toscano, platea lateral alta y la mujer un poco separada, la foto, este doctor me garcó, es una cosa de loco, Cristian estaba como en la tercera bandeja en la cancha de boca y al lado de una columna, si tiraban un corno y de allá no veía. Yo, que por segunda vez en mi vida tuve suerte, San Martín Baja, Armani ahí, yo le decía, Armani, aguante arriba, Armani me hacía así, tengo los videos grabados, me dio vergüenza mandar esa, viste la foto, no garpé, quedé en el mejor lugar, le agradezco al doctor, vi Argentina Francia, un partidazo. ¿Cuál fue la otra vez que tuviste suerte? Dijiste, fue la segunda vez que tuve. Tuve suerte de que no me agarró el ciclón bomba en Nueva York que si no me quedaba varado en Nueva York gastando maguita que había gastado una fortuna, no veía a mis hijos en Año Nuevo y el ciclón bomba dijo, dejalo a este pobre infeliz que ya sufrió, mirá el calvario que vive, dejalo llegar a la Argentina y arrancó la nieve y se cerró todo. Estamos en Alanda, dejate joder, no es caviar, drogate, hace algo, estudiate, hace todo bien, sos buena piba, hace algo mal, drogate, no te digo que robé monestero a Caño, no robás imanes, robo todo yo, miento yo, perió el precio yo, en el avión me tiro pedo yo, hace algo, bueno, me dice, me dice, marihuana, y yo ahí arrugo, digo, no, la última vez que yo fumé marihuana me comí dos paquetes de chichitos grandes en el balcón del zurdo, un amigo mío en Flore comí, comí, no me hizo un carajo, engordé 6 kilos en una noche y dormí, digo, vamos a hacer una cosa, vamos, me dice, no, las galletitas, no, así de galletitas de marihuana, de boludo, en el balcón, está claro que no lo está diciendo, hijo de puta, no es puteada madre, puto no es a la homosexual, basta, por favor, terminémosla, le digo, vamos con los hongos, divertirme, agarro la bolsita de hongo disecado, mirá, me acuerdo y me da asco, imaginate lo que es el cuerpo humano, mitad para ella, le corto, viste, todo un honguito, pero hablame como es la textura, porque la textura son bolitas chiquitas, como caviar, todo disecado, mitad le doy a ella, yo hago así, apenas lo como, Robert, empecé a sentir puntada en el estómago, digo, pero ese día habías comido poco, ¿no? Ese día había almorzado, seguro que mucho, pero no me acuerdo, no, era, no era, era antes de almorzar, tipo día y media a la mañana, porque el free tour fue a la mañana, y era mediodía, le digo, bueno, vamos, y me clavo la mitad, ella la mitad, y yo empiezo con el dolor de estómago, y le digo, ¿vos estás bien? Sí, me dice, digo, bueno, yo por hacerme el macho, le dije, no, yo también, me dolía toda una puntada, cuánto campeonato, 20 minutos, yo tenía el balón gástrico puesto, digo, esta mierda me va a pinchar, Amsterdam, pará, situémonos, que tiene todos los canales, se sentía mal, ella dice, que se sentía bien, entonces, ¿qué hago? le digo, vamos a comer una cosa insólita, le digo, ¿cómo vamos a comer si tenías vómito? no, no, tenía ganas de vomitar, pero tenía hambre, siempre tengo hambre, mirá, se te cruzó el hambre entre el vómito, voy a un restaurante, me siento, y empiezo a pedir, humo, esto, lo otro, y ella me dice, no tengo hambre, la puta que te parió, ahora pedí, ¿por qué no me avisaste antes? bueno, empiezo a comer yo, para no dejar comida, empiezo a comer todo lo mío, lo de ella, y empiezo, empiezo a sentir, uy, aparte Hugo te llama, nunca en mi vida, nunca en mi vida, se me subió tanto, y ella me decía, ¿qué te pasa? no, tengo hipo, me quería hacer el pulento hasta el último momento, no va que, ¿pero comiste mucho? mucho, como siempre, me voy al baño, y lanzo con una, encima yo soy el increíble Hulk, no lanzo, hago, va a morir, la conchuga, y ella así, un grito de guerra, y vomito, y vomito, cantidad, es industrial, y digo, tengo miedo que se me vaya algo, un riñón, poner la boca, entonces digo, la puta que lo parió, ¿qué me está pasando? estos hijos de puta, me miraba la cara, los ojos así dilatados, aparte en ese momento sentí que te morías, rojo y la cara, las venas de acá, las venas de acá, se me rompieron, y el tipo, en vez de golpear y todo, me abre, porque se asustó, claro, el dueño del restaurante, me dice, están matando a uno, me dice, ok, me dice, smoke, no, no, mushroom, le digo, mushroom, me dice, no, no, me dice, no se come, gordo de men, gordo de men, bueno, el tipo dice, no, sos un boludo, me dice, ¿cómo le dijiste, mushroom? Mushroom, bien, yo lo había aprendido, fenómeno, soft, compré, soft, liviano, soft, mushroom, bueno, voy a la mesa, mi novia me dice, ¿qué así es? Pero para Emi, lo único que sentías era, no flasheé, era un desastre, el estómago se te dio vuelta, fui un tarado mental, no había que comer, el boludo que me lo vendió, no me dijo eso, y yo quiero comer toda mi vida, y no se come después de drogarte con eso, entonces mi novia me dice, ¿qué te pasa? ¿hazas la cara que tenés? bueno, ella dice, yo un poco veo, un poco todo, medio 3D, y me dice, voy al baño, va y tarda, vuelve, y me dice, vi como un conejo, no, había un dibujito en el baño, un conejito, que yo lo vi, lo vomité, y ella dice, me parece como que me hablaba, le hablaban los conejos, y no me respondió, no te contesto yo, te iba a contestar un azulejo, un conejo, la puta, bueno, termina eso, pago a desgano, me rompieron el orto, vomité todo, lo único bueno que no engordé, viste, un bulímico extraordinario, agarro, salgo de ahí, hago 3 cuadras, y digo, no era todo esto, me siento más, y esta me dice, pará, pará, la arruiné todo a ella, porque ella en vez de disfrutar, estaba asustada, y yo me caiga en el canal, con los anteojos negro puestos, hago la del chileno Sala, una rodilla acá, y una así, me agarro de una reja, y empiezo en el canal, y ella, yo la veía que quería venir, yo le decía, no vengá, que te vas a caer, que estás drogada, viste, y vomitaba, no vengá, no vengá, y había uno en bicicleta, dice que estaba desatando la bici, y me miraba como diciendo, mirate el pelotillo, dice que uno dijo así, mirá este, o viste en el idioma de ellos, y ella dice que la pasó, para el orto por mi culpa, yo la pasé para el orto, pagué todo al pedo, ella lo único que vio, fue un conejo en un baño, vio un conejo, que supuestamente le quiso hablar, no le contestó, no, ella le quiso hablar, cómo andaba con él, el tipo no le contestó, y yo dije, que te va a contestar un conejo, no te contesto yo, y es terrible, la pasé muy mal, no hay que, hay que o drogarse o comer, no se puede dar dos cosas, pero Amsterdam fue terrible, no te hallás en los museos, dicen, Miren, el que hizo Van Gogh, fui a Amsterdam, le digo, vos estás segura, me voy a querer llevar acá, entro todo un quilombo, toda la gente contenta, menos yo, que nada más, pensaba en comer, dónde iba a ir después, y cuánto te exigía Paula, de que prestes atención, y me decía, podés mirar acá, porque yo miraba a la gente, mirá a este, mirá a este de dónde, mirá a este de dos metros, mirá a la guita que tiene, este es un pelotudo, este es un fronterizo, este es un gil, este es un vivo, este tiene fortuna, así me la paso yo, ¿de dónde será este musulmán? después era un cordobés, cualquier cosa, no entiendo nada, no pego nada, pero me divierto mirando a la gente, y puteando, ¿viste? hijo de puta, que mira, y había uno de los tres girasolos, no sé qué mierda era, que veo un tipo así, con un coso blanco, yo te lo juro por Dios, que el cuadro era blanco, y yo no estoy loco, era blanco Roberto, era blanco, y el tipo hacía así, como que era un fenómeno, que él sabía, estaba viendo la tercera, de Vitrol allí hizo, tenía ganas de decir, hijo de puta, la cabeza con el cuadro, que me eche, no ves que es blanco, hijo de puta, hijo de puta, lo haces para cogerte, una zurda de filosofía, hijo de puta, no entendés nada, es blanco, hay que putear, hay que ir a este, es una estafa, y de moda, también tengo para hablar, no que entre coroniti, no, papá de Dios, número uno, papá de Dios, Milley, tenemos a Milley, papá, lo conseguimos, ¿por qué le decís Milley? Porque nosotros dos, votamos a Milley, es lo más grande que hay, tanto tiempo, nosotros dos, votamos a Milley, con el gordo, hicimos toda la pantomima, de que no, de que no, de que no, y cuando fuimos, ¡pumba! ¡Vamos con la voz! Y las cabezas van rodando, de los pobres, papá, este es un país para ricos, ¿o no? Y el que no es rico, hacemos un muro grande, ¿sabes dónde vamos a hacer? ¿El muro gordo? En la cancha de Huracán, un muro de 200.000 metros, todos los grones, todos los grones de aquel lado, y nosotros los ricos acá, fumando habano. Ahora vamos a contar por vez 100, ¿por qué Huracán es el seto grande? No, yo lo quiero mucho. ¿Qué haces? ¿Se saca las medias? Sí, porque son una mierda. Ah, ¿qué querés tener Cristian Díaz o el gordo? No, son de mí. Nacimos en Almagro, vivimos ahí en... Se está mudando, se está mudando. No doy más. Yo no puedo más, Al gordo le hace bien. Y el éxito es así, cuando sos una celebridad, gordo, te pasa eso. No, celebridad no, un fragmento. ¿Cómo? No, las cosas que me pasan a mí no tienen precedentes. Por favor, cámara, póngale las... Che, lindos pies. Me corté las... Malió lo tibial. Tenía que cuidarme 60 días y a los 30 días estaban de cochea con una sombrilla. Che, qué lindos pies que tenés. Me quedó así. Qué lindos pies. ¿Te gusta que te chupen los pies? ¿Viste cómo te chupan los pies? No, eso no. Pero hay hijas de puta que se salvaron con el chupen los pies. ¿Qué? Hay gente que estudió de ingeniero, boludo. Pero pará, pará. ¿Cómo es eso? Pero pará. Pero pará. Ahí mira que ganaron... Dos minutos. Pero pará, cuando te chupan los pies. ¿Nunca te chuparon los pies? ¿Pero qué? ¿Nunca te chuparon el dedo índice del pie? No lo pegué. No lo pegué. ¿El índice? No sé, con el índice... No, este, este. ¿Te chupan el pie? No, siempre... ¿No tenés una erección instantánea? No, no. ¿La chupada del dedo? No, no. ¿Nunca te hicieron la chupada del dedo? Yo creo que la persona que me chupó el dedo merece morir. Muere instantáneamente. Merece morir. ¿De dónde venís, gordo, a cargar sifón en un camión? Porque está chivado. No anda el ascensor. Es un edificio. Me hicieron subir cuatro peces y me comí. Es un edificio tomado. Sí, es Walking Dead. Yo subía y parecía que iba a tomar y que venían los cosos o como se llama. Gracias, Dios, por darme... Gracias, Dios, por regalarme esta noche. Escuchame, Duca. Suga nueva. Dijeron que iban a terminar con los narcos y carcaron a un tipo que vendían media luna, boludo. ¿De dónde? Mi ley, ¿no? ¿Viste? Iban a desbaratar la banda narco y voltearon a uno que vendía media luna en el Congreso. ¿No viste qué? ¿No viste que dice ya solucionamos el problema de la fuga de capitales? Estaban vendiendo empanadas. Decían que eran de manteca y te la daban de grasa que eran más baratos. Una cosa de loco. Está bien. ¿Por qué no empatizás con el jugador de fútbol? Porque el jugador de fútbol te gana guitas. Se ríen de la gente. ¿Vos te pensás que los boludos se hacen los tatuajes y los jugadores lloran y dicen, mirá, se tatuó mi nombre, qué buena gente. Dicen, ¿qué haces, tegrone, con la...? ¿Me entendés? Se ríen, se cogen las mujeres los fanáticos. No nos sirve, boludo. Boludo, hay jugadores que tienen más like en Instagram que pases dado, boludo, que asistés. Aparte, están festejando cosas de mal. ¿Vos sabés que sos el único tipo que hace reír a Duca? Que lo pone colorado. ¿Sabés la mirada del perro? Te ríe. Primero que no habla, porque lo que tengo que escuchar de la gente, mejor. El perro ya tiene la ventaja que no habla. Ya no dice boludeces, porque vos vas a un banco, escuchás a uno, tomás un colectivo, escuchás a uno, decís, mirá, la verdad, no salgo nunca más a la calle. Por lo menos el perro no habla. ¿De qué habla la gente hoy en día? La gente nunca viene a adeguar. Hay gente arrepentida de votar un presidente en 24 horas. Aparte, escuchá, votaron un tipo que prometió 10 cosas, pero... ¡No! ¡Pará! Y para que lo voten, dijo, esperá, no voy a adoradizar, no, del ministerio no, Burry no mata a pibe, da mucha seguridad a los nenes, a los bebés, la puse de jardinera ahí como es, abrimos 10 cosas de maternidad y va Burry de directora, boludo, no era que mataban pibe, ahora usan los pies. Y bueno, por suerte, Mollano, Pablo Mollano me dio bola a mí, que yo siempre dije que las protestas, los cortes, le pido a la gente que corta la calle, a los movimientos, que sea hasta las 12, y media, como mucho. ¿Por qué? Y bueno, porque la ministra puede estar en un almuerzo y en el almuerzo, viste, brinda, y bueno, bueno, pero escuchá, en el invierno más, puede tomar una grapa, puede decir que los porcentajes de mortalidad van subiendo a medida que van pasando la zona. de la 9 de julio, hay 700 personas con bandera, la tipa se tomó, dos binotoro peleadores, le dicen, ministra, hay una llamada para usted, el jefe de operativo, de la panza para arriba, a la gorda, arrastrala de los pelos, y así, porque estás caviada. ¿Viste cómo decían? Che, yo me prendo. Lo que pasa es que yo lo único que sueño, te digo la verdad, yo aparte... ¿Está escupido esto o no? Yo aparte de soñar con haber nacido con un miembro sexual de 30 centímetros, muerto, y 35, ¿viste eso? ¿Eso es real o es un sueño? No, los sueños de verdad. Después de haber soñado, estás diciendo que... Es mi primer sueño, si vos me preguntás, volvés a nacer, ¿Tú soñaste que tenías un miembro de 30 centímetros? No, ¿Quién quisiera haber nacido? Un deseo. Ah, ¿para qué? Porque es importante, porque iría con los llores como el Beto Alonso, el 78, cortito, y que me salga por ahí, y me siento así, voy a los bares así, voy a comprar a Coto así, a la cajera hago así, a ver que busco la guita. ¿Pero con la cajera? Y sí, todo el día mostrando que tengo una flor de pistola, pero sacando ese sueño, mi sueño es ir escuchando la canción de Sokoliski. ¿Te acordás, doctor Sokoliski? La, 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 con un litro de whisky y manejar un tanque de guerra por la avenida Corriente. Y bueno, ¿viste? O ir a los recitales de estos que cantan todo lo mismo, la bombachita, la leche en el totó, todas esas cosas, y empezar de nuevo. Hay que barajar y dar de nuevo. Aparte no me toma más, por boludo, a mí me garcó todo el mundo. Ahora están, ¿vos sabés lo que venden? Encontré uno que vende salami y queso, que lo compran en el puente y le sacan la etiqueta y dicen que los hizo un viejo italiano que vino después de Colón con vaca de, la primer vaca del país con el toro Jérefo. Habla en Cordobé y después me vio a mí y me dice, ¿qué hace de Cororinti? ¿Cómo? ¿No era Cordobé la concha de tu hermana? Vi que le estaba vendiendo salami que es una vieja y le decía, no, porque esto lo traigo de Córdoba, lo hizo Doña Tota. Pero esa es una vivada. Pero no, boludo, le sacan la etiqueta y dicen que es casero. Pero dejen de garcar a la gente, nos garcan de todos lados. Un hotel, habitación, vista a la ciudad, tercer piso, ¿qué vas a ver en la ciudad en el tercer piso? Boludo, ¿ves otro balcón? ¿Ves la medianera de enfrente? ¿Qué ciudad es? El desierto, boludo. ¿Me entendés lo que te digo? Pero ya te estás preocupando por todo. Yo no doy más porque la CB tiene que venir. Porque qué lindo sería no entender lo que está pasando. Qué lindo caminar. Aunque sea, quisiera tener hambre y disfrutar la comida, pero no entender nada. Ni lo que vale, ni quien la cocinó, ni que pedí. Es maguita la que tenemos. Es imposible vivir. Una bebida, una... Dame una fajosa, siete lucas. No, pero no te puedo salvar yo el fin de año. Tomé el taxi y me digo... Esperá un poco. ¿Cuánto es el costo de una agua? Pero dónde está la... ¿Qué es lo que está pasando? Tenía... Tomé un taxi y me dijo cuatro mil. Y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Me quedé dormido en el viaje? No, ese tenía... Todo, no, Chole. Tiene el lanzatazo. Tiene... No, no, Chole. Tiene el lanzatazo. Eran billetes de 500 que antes me duraban un montón. Le di como nueve billetes. Hay poco tas. Nunca me sentí tan empobrecido, boludo, en estos cinco días. Hay tipos que van a comprar un Duna y van con un bolso lleno de esos de Adidas de plata, boludo. Pero van a enfiar... Gastan más la seguridad para que no le roben que es lo que vale el auto. ¿Cómo van a comprar el Duna? Boludo. Flavio, van con el bolso de Adidas o Puma, esos grandes que me encantan a mí. Van y van con dos enfierrados y le dicen te doy el 10% a vos y el Duna le sale como un Lamborghini, boludo. Pero la guita no vale, es un desastre lo que está pasando. Hicieron el billete... Escuchá, el dólar valía 500. Dicen, che, está caro, vamos a hacer un billete de 2.000. Lo terminaron cuando valía 1.000. Una cosa de loco, boludo. Vamos atrás de la desgracia nosotros. Aparte no hay uno de 2.000. Pero no, no, son carinos, ¿sabes lo qué? Y ahora para mí, para mí, humilde entender, van 10 años malos. En general. Sí, sí, sí. Más menos, sí. En general. Igual lo político, si bien yo detesto, ya se difundió lo que yo pienso de mi ley y de todo, que no es él aparte, el muchacho. Es una locura lo que hizo. Estafó a su electorado. Pero, boludo, ¿por qué es tan fácil, Duca, decir, vos sos una asesina? A los 10 días, te abrazo, vos sos una fenómena, vamos a comer juntos, querés cuidar al nene mío, total vos no matás a nadie. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Por qué es tan fácil decir la casta, hijo de puta, viven de los... Caputo fue el peor dirigente de la era de Macri. Caputo, querido, vos sos un fenómeno. Vení a manejar la guita, que ubica toda la deuda. Acá, yo lo único que pido, muchacho, es coherencia, porque acá la clase media, acá hay tipo con dos departamentos, dos autos, un buen reloj y una zapatilla que se piensa que es clase alta, rica, y dice, estos negros, esto lo mantengo con la mía. Yo le pregunté a uno, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Soy monotributista, pago 25 mil pesos. ¡Ah, la tuya! Monotributista, 20 mil pesos y salvás al país. No, pero aparte, ¿qué impuesto es que pagás? Ni Paolo Roca, dice con la mía, que cuántos empleados tiene. Hay mucho rasca que sueña con ser rico y piensa como rico y no tiene un sope. Es lo mismo que yo me piense que porque me compré este reloj que a vos te gusta en el frillo a dólar oficial y asustado con la tarjeta que la sigo pagando, me pienso, Duca, estos grones que cortan, ¿viste? Estos peronitas, yo tengo guita, mirá. Es una locura, si nosotros somos unos rasca. Vos sabés lo que tenés guita, hay muy poca gente que tiene guita. Pero sabés cuál es el tema. Lo único que me falta decir. Cuando viajas es un masodomo. Sabés cuál es el tema que yo creo que es lo que va a hacer explotar todo, que nosotros tres, mayor o menor medida, más o menos somos lo mismo, despertarnos y lo que costaba cuatro, esto es real, porque me pasó, y cuesta ocho, decimos, ¿qué pasó ayer? Que de cuatro se pasó a ocho. Pero, pero, si tuviese como poner los ocho, decimos, bueno, estos hijos de puta, pongámos los ocho. Ahora, el que no tiene, de cuatro a ocho, no tiene. Yo estoy muy preocupado. ¿Entendés lo que digo? No tiene, no va a tener, porque a ese ni siquiera le prestan. ¿Entendés lo que quiero decir? Yo estoy contento. Yo creo que va a explotar todo por el aire. Si no toman un, remontan el barrilete. Pasé por dos jugueterías. Hablemos de Navidad. Hablemos de Navidad. Navidad, me da una depresión. La Navidad nunca más fue para mí. Pero hablen, escucho las opiniones de ustedes. ¿Qué que yo nunca más fue para mí? Y Navidad era, se murió gente, se murieron de mi viejo. Mi viejo cumplía años en Navidad. ¿24? Mi viejo nació el 25 de diciembre de 1940. De que se murió mi viejo hace 10 años, viste, vos decís, bueno, feliz Navidad, la mirás a mi vieja, pobre, la abrazá. Pero también se murieron tíos, cosas, y también empezó todo esto, que los guachos, yo era, cuando yo tenía 12 años, 13, me encantaba estar en la mesa y veía a mi tío Tano, que hablaba en italiano, y a mi tía le decía, tía, y me daba un beso, y miraba la comida, comía desesperado, desde ahí aprendía a comer rápido, porque si no te la comía mi primo, le pesaba 200 kilos, si no comía el otro, ¿entendés? Era apurate, que si no, no queda la berenjena. ¿Y los chicos primero, no? No, no, los chicos no, los chicos se tenían que colar por ahí. No, dejálo que juegue a la maquinita, tu boludo, a la computadora, era la Comodores. Entonces, no importaba, no era tan... ¿Pero no comían primero los chicos? se sentaban los jefes de familia, mi viejo, el tío Francisco, el tití, el tío Andrés, todos se sentaban así, y la ensalada mía, ¿cuál es? Esta, la que no tiene vinagre, le hacían una ensalada a cada uno, a vos con acheto y oliva, a vos sin sal, las mujeres, traeme vino, el tití tenía el vino acá, Teresa, traeme el vino, Teresa venía de la otra punta, le ponía el vino. Hace 70 años que el mundo, lo hicieron para que las mujeres no laburen más, lava ropa, seca ropa, los pañales descartables, ahora le mirás el culo, hijo de puta, violín, pará, boluda, pero dejáme mirar, lo único que me falta, no poder hacer nada. ¿Pero qué pasa con los pibes en la comida navidadana? La comida era terrible, Duca, aparte yo era de esa pibe que disfrutaba, ahora, ¿para qué te querés juntar con los sobrinos, con los que están así escuchando, Duqui, Dipi, Pipi, están así, están así, ¿viste? Y le decís, ¿cómo te fue en la escuela este año? No, no, aparte, ni te conté, pibe, comés berenjena, ¿qué es? ¿Viste? Boludo, ahí hay morrones, no, no me gusta, no hay papita, ¿me entendés lo que te digo? No te da ganas, yo no quiero saber más nada, Libre Mercado, Duca, no, no sabés cómo van a bajar los alquileres, escuchame, ¿qué tal? ¿Cuánto está este departamento? 500 dólares y cada tres meses el 30% de cuentos, es caro, anda la concha de tu madre mía, que es Libre Mercado, no sabés cómo van a bajar, se desplomaron los alquileres, viene un brasileño, ¿cuánto es Ronaldinho? 2, 3, si te lo alquilo a vos, y se lo van a alquilar los extranjeros, los departamentos, ¿por qué no toman por boludo? Che, como el de los longanizas y qué, boludo, le hablan en Cordovea a la mina, no, este viene de Córdoba, de Caleta Olivia, soy hermano santa, ¿no? Soy, no sabés lo que es esta longaniza, está hecha con 10 cabras que jugaban al tenis, y después, me ve a mí, me dice, ¿qué hace, Coroniti? Le digo, ¿qué hace, Coroniti? Y digo, bueno, era Cordovea la concha de tu hermana, si recién hablaba como un Cordovea. 10 cabras de Juana, y porque inventan, boludo, no puede ser, antes el bife era de costilla, ahora alimentada, la vaca comió, cada 3 horas hizo abdominales, y la concha de tu hermana, qué sé lo que comió la vaca, no me roben más. Antes, ¿te acordás que decíamos, en efectivo cuánto es? Ahora te dicen, es más caro. No, pago con la app, entonces, un tipo que va a comprar un alfajor, está 10 horas, ¿tenés mercado pago? ¿Con qué tarjeta te cuento? El alfajor está a 500, se va a 320, 6 cuotas sin interés, mercado pago, esperá que no hay señal, voy afuera, y yo la, ¿sabés la violencia acumulada que yo tengo? Y vos querías comprar una rumba. Only fan, only fan, todo, tecito, cafecito, mate, cervecita, hay que garpar por todo, ¿cómo andás? 10 pesos, ¿estás bien? 15, es una cosa de loco, vienen tipo, claro, en Arabia, están todos tapados, ven una teta, se vuelve loco, entonces las minas de acá, no nos van a mostrar más la teta. ¿La mandan para allá? Todos muestran allá, no las toca a nadie, quedan en la casa, bajan al shopping, y después se van a Miami, no nos dan más bola, no, olvidate. El plan de Caputo es como el grupier que voy a jugar yo. Un día dije, voy a jugar 25 fichas sobre 36 números, me salió todo, jugué 5 bolas y no hacerte ni un semipleno. Caputo, ¿qué hace? Barre, el grupier que barre, hasta que vos lo miras y decís, la concha de tu madre. El otro día, ¿qué me tiraste la puta que te parió? Pero a mí el otro día me pasó algo grave. No hay ningún tipo más puteado, no hay ningún tipo más puteado que el grupier. El bien, el árbitro y el grupier. Sí. Pero escuchá, mi hijo de puta, vine a pagar los aguinaldos acá. Viste, hay gente que no sabe qué hacer. El banco, la tasa no se sabe, te la retienen, el dólar no lo fue, incomparable. ¿Qué puto dices? Tenés que ir a la ruleta para duplicar y decir, bueno muchachos, agradezcanle al grupier a Jorge de Santelmo, que me tiró el 29, lo coroné, el 8. Pero Caputo... Pero vos habías aflojado con la ruleta. Yo aflojé, pero me quise salvar, boludo. Caputo, 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 díceme, yo me pago el café. Dijo el otro día casi, me fui para atrás, me fui para atrás, me pegué la cabeza, me pegué la cabeza. Le dijo al puta, no, yo me estoy pagando el café. ¿Sabes si es superable? Pidió 50 mil palos al fondo hace cuatro años, se los llevó entero y ahora volvió. Y dice, yo me pago el café, gordo, me quiero matar. Es como este que contó en la coraje, con la parada. Y Trebu le hace, que me quiero matar, boludo. Párese, quincón. Falta que se pegue en el pecho. Este país... Poneme el tweet, pero estoy tranquilo, quedate tranquilo. Mirá, el año que viene este gobierno se encuentra con la cosecha que va a ser buena. Sí, 30 mil palos. Ya me lo publicó un modelo. Para mí se van a 50 mil palos de recaudación por el líquido, el gásito. Pero con la media luna, con el ahorro de la media luna, se va a 100 palos. 100 mil palos. Es 10 minutos, que no den este muñeco 10 minutos, Cori. 10 minutos que nos lo presten. ¿Sos el típico? ¿Tenés vos? No, porque ¿cuál es el clásico? Yo no soy ni agrandado, ni malo. Y el que va a los bodegones, el que le gusta... A mí me gusta el tango, me gusta estar en un bar. Duca, ¿qué haces? Vení, Duca. ¿Los trabas o las trabas? Las, las. No, porque se perciben mujer. Duca, esas son... le pregunté a ellos. Son detalles que no son detalles. Pero yo no tengo la menor idea. Algunas se perciben mujer, pero vienen estos... Cada vez veo viejitos con boinas que van de pasivo. Bueno, algunas no. Yo no sé. Algunas no. Yo nunca vi autopercibirme mujer y estar traqueteando a un viejo que sale de... Bueno, pero para él se percibe... Que sale de comer en la... ¿Cómo un viejito con boina? Y está sucediendo de todo. La calle está terrible. ¿Cómo es un viejito con boina? ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde lo viste? Hay viejitos que de grande están probando cosas. Yo muchas veces en el lauteni, yo muchas veces en el lauteni veía la cabecita de los viejitos y atrás estaba... la noche, lauteni. Lauteni. No, allá en Palermo. Allá, de noche, en el lauteni. Oscuro. Duca, hay gente que dice, mirá, me estoy por morir, me voy a comprar un caballo, mi sueño tiene un caballo. Hay viejo que dice, me estoy por morir, quiero que un traba me rompa el horde. Bueno, cada uno tiene su final, lo leí y dije. Perdí pasión yo, estás con un tipo que perdió pasión por el fútbol. Tiene siete años, pero parece un tipo de 42, va a ser cuando lo empiece a hablar. Tiene siete años, va a segundo grado. Sí, tengo 26 ahora, pero... No puede tomar jugo. No, no, yo un poco también perdí la pasión en un momento, pero bueno, ¿de a poco te va volviendo cuando empezás a escuchar personajes que te hablan de verdad? Con emicolonisti. ¿Por qué Yabroski? ¿De dónde surge la desfiguración del apellido? El zorro coca, no parece. Porque después me dicen que... Ahí está, mirá. Pero bueno, ¿son cogibles o no? Te llaman, Duca. Matemática... Sí, mi amor. Me hiciste acordar de algo. ¿Qué? En el huergo, no, no habría... No sé, fijaste, boludo, y me llamás por teléfono. En el colegio huergo, en la secundaria, me pasó algo, una locura, nunca me voy a olvidar. Acabo de hablar diez minutos de eso. Acabo de hablar diez minutos, le mandé un mensaje. Pero vos sos, boludo. Es como la Conmebol, le están diciendo... No, es así. ...de Vitti, de lo que hicieron en el fútbol argentino. ¿Sos, boludo, y me llamás en vivo cuando está Emilio Coroniti? ¿En mil? El rey que se comió 16.532 otra vez en el mundo y Diego Yabroski... Y Diego Yabroski... Emilio, mañana voy a lancé. Está de novio, Emilio, Yabroski está de novio en una pareja abierta, pero para la novia es abierta nada más. Él lo garcha ni con el sal, ni con nadie. ¿Y cómo no va a ser abierta si dos de la mañana a un viernes yo estoy acá? ¿Pero tres semanas sin hacer el amor con tu novia? Es bueno, porque no hay tiempo. Lo que lograron los políticos que no se le pare más. Decir la verdad, cuesta un huevo que a la gente se le pare la pistola. ¿En serio? Por el estrés, no hay comida, todo aumenta. ¿Vos sabés cómo llegás a ponerla? Pensás, por eso el que no tiene problema, que hay mucha gente que gracias a Dios no tiene problema, que no tienen problema, yo tendría que haber nacido, hoy había dos tipos bailando tango acá en La Valle y Florida a las seis de la tarde bailaban, eso no tienen problema, al tipo se le para la pija todo el día, todo el día, va a mear, se le para a mear a su lejos, se la tiene que bajar. ¿Por qué tanquero o por qué? Porque no tiene problema, porque para bailar tango en La Valle y Florida a las seis de la tarde cuando yo iba transpirado, infartado, mirando que me chorearon, cubriendo los bancos, transfiriendo, mi hija que tiene un problema, mi vieja que es un marcapaso, boludo, ¿qué querés que haga? El tipo baila tango, de la calle, la bailarina está todo el día con ganas de coger porque no tienen inconveniente. Tienen la mente limpia. La mente limpia, fresca como una lechuga. ¿Qué tiene la mente? ¿Un horizonte? ¿Qué tiene? ¿Un sol naciente? El futuro de los tipos es mañana. Vos me preguntás, ¿qué vas a hacer de tu vida? Yo empiezo, y Duca, mirá, tengo que hacer esto, mi hija, mi nieto, voy a tener nietos, los perros, voy a tener crías, los voy a vender para pagar el alquiler, un golden. Y estos tipos, ¿qué vas a hacer? Mirá, mañana bailamos tango de nuevo a las 6 de la tarde y me la cojo 6 y 4 en el baño del Galería Pacífico. Así sí funciona. ¿Y este qué hace? Y a él le están sacando la gana de coger porque es un pibe que tiene ambición y gana de hablar. Está todo el día mirando partidos de fútbol. No, es imposible ganar guita si no, boludo. Pero si sabe la formación del Bayern Munich, no puede coger. No puede coger ni en pedo, mi novia es maestra, boludo, de primera edad. ¿Cómo es el mediocampo del Bayern Munich? Lo sabe, mirá. Hoy juega Goretzka. Mirá, ya está. Kimmich. Quema Goretzka. Kimmich. Está el héroe Sané. Pero el Bayern Munich no miro yo. ¿Cómo hace una mina para estar con vos? Para mí Kimmich se le habla de esa cosa. No, no, pero cuando la veo, la veo a los 5 minutos la quiero voltear. Pero lo que pasa es que nos vemos un poco porque los dos trabajamos mucho. No se está parando la pistola. ¿Qué hace ella? ¿Qué se dedica? Ella es maestra. Si venía una semana vendo bombucho, otra semana vendo botella de vino, ese gana más plata. No, no, no. ¿Sabés lo que tenés que hacer vos, Emi? Si yo hubiese estudiado, boludo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de verdad. Igual me gusta, porque... Mirá que yo propongo cada cosa. sí, sí. Yo propongo que estén abiertos sexualmente, que hagan un montón de cosas. ¿Fuiste a algún lugar de esos que todos tanzan con todo? ¿Cómo se llaman? Swinger. ¿Fuiste a un swinger? No, 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 porque al swinger va mucho mentiroso. Al swinger vos para ser swinger de verdad, no, porque hay chabones que van con una mina que es una amiga o que le garpó un gatienzo y va con la mina y... Para poder pasar. No le importa. Al otro boludo que es coherente, que es un tipo serio y es leal, le está cogiendo a la mujer de verdad, llora, se le caen las lágrimas y vos ves que te cogen al gato y te cagás de risa, se te para mala pistola porque no te importa. Pero lo ves a... Hoy no me niticinamos ni por casualidad, pero ya está, el último programa lo regalás. Ah, bueno, yo te digo que no sirve ser un... Pero el swinger qué... El único en esto le ve la cara, cuando vos le estás tocando el culo a una mina y el tipo se marió, se quiere... Dice, che, gordo, tocála un poco más, pará, no la putié. ¿Me entendés? Porque viste que vos en el sexo decís, chija, hija de puta, pará, que mi mujer... A ese lo ve que es verdad, pero... El que se queja, de verdad. Claro, el que se queja está sufriendo, Duca, porque fue caliente. Porque vos en la cama decís, te coges a otro, te vas a... ¿Viste? En la cama vos le decís, hacés un trío, sí, sí, entonces te calentás, te ponés la ropa y te vas al swinger. Pero en el swinger cuando ve que ya le empiezan a tocar el culo, qué linda que está, vos ya te ponés loco. ¿Y para qué la llevas? ¿Para qué vas? Porque fue en caliente. Vos sabés que en caliente se han hecho... Mirá este, de 8 años está. ¿Y ahora cómo son las navidades tuyas? Muy triste. Fue en caliente, genial. Pero pará. En caliente la querés entregar a la mina. Yo a ustedes les conté que una vez escuché gemido y eran dos gatos en celo en una medianera y me calenté, pensé que eran los vecinos cogiendo. Y no... No, pero en serio, te lo juro por Dios. Te calentaste con dos gatos cogiendo una medianera. No, pero los gatos, no, pero los gemidos los gatos son tremendos. Pero yo pensé que era una mina y me calenté, le digo, vamos a coger, escuchá como están cogiendo, es domingo a la tarde, está jugando el boi y el dosivi, boludo. ¿Qué querés hacer? ¿Y tu novia qué te dijo? Escuchá, me dijo, ¿por qué? ¿Pero qué te pasa de golpe? No, no, apagá esto. Escuchá, abríla, que se escuche más. Y después me dice, pero esto no es una mina. Escuchá, y ya viste cuando los gatos se zarpan, ya digo, no, es un asesinato esto. Porque ya pasó de un cogedero a una película de Jason. ¿Pero por qué no podés festejar mala Navidad? No es que no festejo. Yo descubrí que Papá Noel no existía cuando estaba jugando a la escondida, me tiré abajo de la cama y estaba el camión de la Tortuga Ninja y mi vieja me dijo, lo viste, pelotudo, ¿para qué buscás? Digo, no busqué, estabas jugando a la escondida, vos sos media boluda. ¿Cómo vas a esconder algo abajo de la cama que es el primer lugar donde va un pib a los 10, 8 años? Esconderse, obvio. Ponelo en la caja de seguridad del Banco Río. Pará, pará, pará. ¿De qué? Ahí le dijiste, mami, le dije, vos sos papá no es, me estás jodiendo y me arruinó ya. No, boludo, lo que me acaba de pasar, le dedico 10 minutos a toda una familia independiente y a los 2 minutos me llama el pibe y me dice, ¿cuándo vas a hablar de que nació Marco? Y le digo, pero sos pelotudo, ¿qué estás mirando? No, la gente vive en pedo, brudo, de que está Caputo. ¿Vos viste que Caputo se sentó a darnos un mensaje? O sea, es como que te llame lo que te afanaron hoy, mañana. Digan, ¿qué haces? Es mí, mirá, tengo un plan. Voy a ir a tu negocio y te voy a romper el hondo. Tengo una alegría que no hay más curro Pero ahí ustedes son selectivos, boludo. ¿En qué sentido? Y porque el mismo que te decía que iba a levantar la Argentina es el que la estaba fundiendo hace dos meses. Yo tengo mi opinión. No, es verdad, boludo, está más anti-quichirrista que la puta que más no, boludo, yo soy sincero. Bueno, boludo, estoy mal. Estoy mal, boludo, yo no tomé whisky nunca a mi vida. Gato, rey, señorita, esto es Gato, rey, señorita. ¿Sabés lo que pensaba yo? Después me decís si me equivoco, porque yo de política soy un... Spiderman, Spiderman. ¿Cómo te quiero, gordo? ¿Cómo te quiero? Si vos supieras cómo te quiero, gordo. Cuando le dabas a la yuta, puh, puh, puh. Era espectacular eso, gordo, le robó el palo. Ahora te cuento esa historia, pero esperá. No, y los de Huracán, y los de Huracán. Masa, yo creía que el chabón no tenía la lapicera y el apoyo de los tipos que lo iban a ayudar a sacar al país adelante, porque el presidente era Lito Nevia, como era Alberto. Entonces, ¿qué pasa? Lito Nevia. Si lo único que falta... ¿Está vivo Lito Nevia? No, no sé, le mandamos un beso. No, no sé Andrea Bocelli. No, el ciego, no usa los ante otros ciego. Lito Nevia es un crack. Escuchá, tocaba el piano. Ah, murió. No, no sé, capaz que vive y no lo toca más. ¿Vivo o no vive Lito Nevia? Está vivo Lito Nevia. A ver, dame una prueba de vida, ¿cómo sabés que está vivo? Porque el otro día vi un documental que era bastante nuevo. reelijo porque soy un fenómeno que salvé yo. Con el perro hicimos una estrategia, con el veterinario. Escuchame, no, no, dejate de joder. No, me mató Jabrosky, boludo. Massa tenía que ganar y cuando ganaba hacía una unidad nacional. Ahora, Massa es un crack, no. Todos son crack, nadie. Dame cinco profesiones que no sirven para nada. Decorador de interiores es un, es un, yo creo que es mejor lo que me hicieron hoy a mí, que me robaron de caño, que me arruinaron todo el día, que ahora no se me va a parar por 15 días por este problema mentrajero. Porque el decorador de interiores te dice, escuchame, para mí, el cuadro de Iorio tiene que ir allá a la derecha. Esta luz blanca la podemos transformar a cálida. Y este sillón, córrelo para allá que te pega la luz. ¿Cuánto es? 500 dólares. Sos un hijo de puta. No te lo puede decir un amigo eso, che, Emi, fijate que el sillón, córrelo para acá, para allá. ¿Sabés cuánto no abrazo a nadie? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿O del servicio meteorológico? ¿Servicio meteorológico? ¿Servicio meteorológico? Ojo que se ofenden cuando los guarden. Está bien, pero en vez de los satélites, para mí los satélites se los jugaron a la ruleta al sector del cero ayer y o se los fumaron. Pero yo te digo una cosa, tienen los delfines de Mar de Plata, ¿viste? Esos delfines que si se ponen rosa va a llover, si están azules. En la terraza del servicio meteorológico tienen los delfines del coso. Miró, miró, miró. Bueno. ¿Te pegaron ese día, amigo? No. Me pegaron en los antebrazos y uno en la panza, pero la panza es la zona más fuerte. ¿Qué camiseta es el que tiene la verde atrás tuyo? Ese es un muchacho Nico, creo que se llama. ¿Y el de Bigote ese que tiene cara de asesino? Este. No los conozco a todos los pibes. No, este. Me dijo un pibe que era la hinchada independiente que al otro día lo fuiste a visitar a todos cuando estaban presos. Esa misma noche ¿lo podemos nombrar? Sí. ¿Limón? Limón, sí. Limón, sí, le mando un beso grande. No, el tema es el siguiente. ¿Cómo podés ser el número uno, brud? Hay una trifulca en otro país. Pero correte, Duca, porque si no, no se le dio a él. Estás de número uno. ¿Cómo no? Si se ve perfecto. ¿De qué estás hablando? Se ríe. ¿Me estás cargando? Sí, pero te paraste adelante de acá. Pero se ve perfecto, no importa que... ¿Qué hace con la pelota? ¿Pero qué le haces? No se habla. ¿Qué hace con la pelota? Pero no le mandaste ningún... Es Bertoni. Es Marcelo Palazzo. Tiene más goles que Pelé, Duca. Pero no... Vos le querías robar el... Yo lo robé el palo. Está el video que lo robé, lo robé. Me violo a unos pibes ahí. No, 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 tengo dudas que lo habrán hecho. El palo lo robé. ¿Y no te persiguieron? Dejame que te cuento desde el principio. Si no podemos terminar una historia de que empezamos a la 10 de la noche. Por eso, bueno, por eso, en las 2 y 12 de la mañana. En 3 horas terminamos 2 de la 10 que empezamos. Escuchá. Duca en pedo es tremendo. El tema es así. El tema es así, Flavio. Nosotros salimos desde el hotel con la remera de Argentina y nos pasamos. Es un piso. Es el pájaro lobo. No le des manica, boludo. Sabrosky. 20 años. Dijense, ¿cuánto hogar chaco tu novia? Tres semanas. Me dijo, ¿sabés cómo está tu novia? ¿Sabés dónde está? ¿Cómo puede ser? Bueno, ese es el... No, ese es el... ¿Qué dice? No, pero es el problema de los pibes. ¿Qué dice el zorro? Que quieren progresar. ¿Y Bernardo quién es? Al alabrino. ¿Pero ahí le sacaste la cachiporra? ¿Qué? Ahí hay un pibe Jair que él conmigo, ¿ves? Está tironeando. Yo no lo conocía, Jair. Se llama Jair. Está tironeando. Acá el tema que fue así, Flavio. Yo fui a la cancha con Pablito Carrosa, Agustín Carrosa, el hermano, el viejo Walter, mi amigo. Sí. Walter Matiucci, un histórico de... ¿Qué, la vieja sigue en cana? No, no, salió. Ahora te cuento todo. No importa qué haya pasado, es interesante. Este tema es interesante. Nosotros salimos con la remera argentina, Walter con la de River, desde el hotel hasta la cancha no tuvimos problema con nadie. ¿Pero sabés lo que es no tener problema con nadie? No es que nos dijeron algo y yo dije, pará, no nos peleemos, o estoy... Viste, estás con Walter, es un hombre de 85 años, ¿no? Nada, nadie dijo nada, nada. Entramos a la cancha, cantan el himno, yo estoy tomando una cerveza, Walter le compré una... Estaba Walter atrás mío y veo la trifulca, empieza. Estoy acá, ¿no? Empieza. Y la cana empieza a barrer a la gente hacia mi izquierda. Yo no me iba a meter de entrada porque, viste, no es una... Pensé que terminaba el quilombo. Sí, sí, que empezaba ahí, terminaba ahí. Y que terminaba. Cuando veo ya mujeres llorando que se llevaban a Lorena en brazos todo, le digo, Walter, tomá, lleno con la cerveza mía, tiro el vaso, salgo, corrí. Esto ya es de cancha, yo a los canas los quería agarrar de frente, no podía ir de atrás porque me matan. Se dan vuelta y me matan. Eso es un fotón, lo tenés que hacer en tu casa. Entonces, salgo, Duca, por el pasillo, el anillo de la cancha del Maracaná. Paso corriendo y vuelvo por otra boca. Cuando salgo... Ah, saliste de la cancha. Salí al anillo, al pasillo. Para poder llegar más fácil. Y no quedar de atrás y quedar de frente. Claro, entonces salgo, encuentro dos pibes tomando una cerveza, digo, se pudrió, dos pibes de una hinchada, se pudrió, se pudrió y vienen conmigo y entramos de frente. Cuando entramos de frente, lo primero que veo es mucha cana, mucho lomo y unos bastones de acá, un metro y medio. No son bastones como acá de la cana, son más altos. Pegando a manzalos. No son para pegar de arriba el caballo. Entonces, ¿qué hago? Le digo, esperá, esperá, me pongo de frente, empiezo a frenar y me cubro, me cubro, te miraban con una cara a la cabeza para matarte, me cubro y lo primero que atino a hacer es salvar a un muchacho hincha de Atlanta que lo tenía en el piso. Entonces, los canas decían, párenla, yo les decía, no, paren ustedes, dame a ese y paramos, dame a ese y paramos, dame a ese y paramos y el de Atlanta levanta el brazo, el muchacho y lo levantamos con un pibe de defensa y justicia. Sacamos al muchacho de Atlanta golpeado todo, lo rescatamos, vuelvo y ahí sí quise hacer alguna maldad, ¿viste? Hago así, hago así, los mido, los mido, me iban a, te matan, aparte no era, no es una barra organizada, eran todos pibes con su familia, sus mujeres, no era una barra que si vos lo ves a bozo de cualquier barra, van al frente todos, te juega la vida. Vos ahí dudá, 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 hasta que le afano el palo, cuando le afano el palo tuve un dios aparte porque me queda la cabeza descubierta, me queda la cabeza descubierta, me podrían haber partido el bocho, ahí es el factor suerte que lo tuve, una vez en mi vida tuve suerte, le afano el palo y me empiezan a gritar coroniti, coroniti, porque lo que decimos la gente ya te conoce, te están firmando, te van a firmar, tiralo, tiralo, lo tiré. Generalmente el palo se roba para ir a pegar. Yo estudié la situación rápida en ese segundo y dije, si yo pego, no, estás boleta, soy boleta solo y me meten en cana y te firman y te chupan. Entonces, ¿qué hago? Tiro el palo, la policía avanza con todo, pero nosotros, ya le sacamos al muchacho de Atlanta, no se llevaron a nadie en ese momento, retrocedemos, nos dispersamos. ¿A Limón lo agarraron y a Limón lo llevaron preso? A Limón lo llevaron preso, a otro muchacho, Flavio, hincha de Huracán, lo llevaron preso, a otros muchachos de Atlanta lo llevaron preso, fracturados. ¿A la hija del...? A la hija de Walter, ¿qué pasa con la hija de Walter? ¿Cómo fue la historia? En el entretiempo, después de la trifulca, me invito a tomar una cerveza este muchacho de Defensa y Justicia y me dice, Coronitis, ¿qué hacés? Comentamos el combate y algunas cosas y escucho un griterío acá atrás, digo, la concha, me doy vuelta y veo una melena rubia, digo, ¿y qué es Belén? La hija de Walter, que ya la estaban rodeando porque ella fue a comprar cerveza, la había perdido el celular, dijo, me robaron el celular, me robaron un abrigo, o se lo robaron, o lo perdió, no lo sabemos. Compró una cerveza, discute con la vendedora de cerveza, que era una piba de mulata, le dice, se putean y la piba dice, racista, empieza a llorar, la cana la rodean, dice, racista, racista, yo quiero separar y un cana me miró como diciendo, vos venís a seguir con acá, entonces, viste, me echaron a palazo, eran como 10 canas, la rodearon, la llevaron a un cuarto, pidieron testigos, se mataban por salir de testigos, los tipos. ¿Quiénes? ¿Los canas? Otros, gente hincha, racista, racista, yo escuché, vos yo voy. ¿Pero qué, brasilero decían eso? porque estábamos mezclados, en el pasillo había hinchas. Eso es una locura. Bueno, esto es fácil, esto se podía haber evitado, si vos a Argentina le das un codo solo, que entren y salgan, como una hinchada visitante. ¿Qué pasa? La gente afuera de la cancha de una manera y adentro de otra. Porque si los brasileros, la calle, no hubo un incidente, no hubo una piña en una playa, ¿para qué te peleás la cancha? Pero bueno, no eran barra, viejo, eran pibes, ponele que eran de alguna hinchada, pero estaban con sus hijos, con su señora, no es que fueron, che, vamos a ver a Argentina, vamos a buscar. Y lo que no se va a saber nunca es si ella le dijo o no le dijo o algo racista. Porque todos los testigos eran brasileños. Los testigos eran brasileños y dijeron que ella le dijo y ella no dijo a nosotros que no le dijo y yo le tengo que creer, si es Belén y mi amiga la hija de Walter. Lo que pasa es que fue en Cana, bueno, por eso, yo no vi nada del partido, no vi nada, porque hice el quilombo, después fui con Belén, me enteré del gol después. Ah, ¿no viste el gol? No vi nada, no vi nada, no vi el partido entero. Todo quilombo eran los pasillos. En el entretiempo ya me fui al juzgado abajo del Maracaná a ver a todos los detenidos y a Belén. Y empezaban a salir los muchachos detenidos a las 5 de la mañana. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Necesitás algo? Yo digo, Walter, yo sé cómo termina esto. Liberan a todos y me meten en Cana a mí porque están viendo los videos y le afané el palo yo. Y yo no tenía ropa, no me pude cambiar de camiseta, nada. Y en una en Cana está apoyado a las 5 de la mañana, dejó el bastón ahí, mira y está el video. Yo me acerco y me estaba mirando a mí choría de coso y digo, qué vergoña, y me fui. A ver si me miraba a la cara y me meten en Cana. Lo único que faltaba que yo quede solo en Cana es que salgan todos. ¿Y ella cuánto estuvo presa? Ella estuvo dos días y medio, que es una eternidad, en un penal de cárcel de mujeres brasileras que se llama Benfica. ¿Pero ahí con las presas? Tres presas brasileras. ¿Y cómo la pasó? Al principio mal y ella aclaró que no dijo, que le dijo hija de puta, que no le dijo nada racista y le dijeron, te creemos, todo bien. No le pasó nada. Cárcel de Benfica, hubo que contratar abogados, ayudaron a los muchachos. ¿Y vos te tuviste que quedar allá? No, no, nosotros con Walter nos vinimos, Argentina juega el martes, miércoles juega la noche, llegamos. ¿Te acordás que yo iba a venir y te dije si llego a la tarde? Llego tarde. ¿Y que volvieron a ir para allá Walter? No, llegamos y Walter se quedó tranquilo que en Brasil estaba. Por un lado Belén estaba detenida, pero ya habíamos dejado pago el abogado, que era un hombre de confianza de los muchachos del San Pablo, y había muchos amigos de Belén en Brasil que nos dijeron, vayan tranquilos que nosotros ya estamos acá, nos quedamos con todos. Walter dice, tengo que volver, no, quédese tranquilo, Belén sale enseguida. Y al viernes siguiente estaba acá Belén, en Argentina. Porque aparte Walter ir allá con 85 años que te metan en presa a tu hijo. Estábamos en la playa el miércoles a la noche y está Pablito Carrosa con el hermano y me dicen, Emi, boludo, Walter está muy mal, porque Walter a cada rato como al ser padre, lloraba, se ponía mal. Me dicen, boludo, está Walter en el agua, se está dejando ahogar. miro, veo una cabeza blanca que hacía así, así. Tipo Alfonso y Natorni. Digo, boludo, Walter, no es así, si Walter tiene más ganas de vivir que todo. Y agarro y me tiro al agua y empiezo a nadar. Walter, Walter, quedate tranquilo. Walter, Walter. Llego y era una boya, boludo. No, era una boya. Me hiciste asustado. Cuando me doy vuelta, me fui a la concha a la hora, veía Río de Janeiro chiquito, el cagazo que yo tenía en el agua de noche en otro país. ¿Y cómo volviste? No, nadando porque no hay corriente, un mar tranquilo. Pero volví cagado, ¿viste? Cuando nadé cagado, nadaba y miraba a ver si había tibu. Vuelvo, salgo y digo, boludo, era una boya. Y a los 10 minutos aparece Walter hablando con celular. Se lo contamos en cagado de risa. Y bueno, nos cagamos, eso es una anécdota. Después ya está. Ahora mucho, mucho, los brasileros evidentemente quieren, ¿cuándo viene la mujer de Biglietti y el de los vinos? Amiconi. ¿Cuándo viene? ¿Qué tiene que ver Biglietti con Amiconi? No sé lo que la mina es esa. No, para las mujeres, eso nunca en mi vida, nunca me gusta una mujer ajena. No, ¿por qué tiene que ver? Si estoy diciendo que es una modelo de una propaganda. yo en eso no lo banco a Duca. Pero es una mujer, modelo de una propaganda, ¿qué tengo que ver? la mujer real. Ah, sí, la pone en la propaganda, boludo, quiere ver el Novi con la carucha de la MILF, ¿qué? ¿No puedo decir nada? No es que me invito a cenar a la casa y soy un atrevido, no, me ponen una publicidad. Tal tipo Amiconi que tiene una nariz más grande que la mía, después me entero que canta tango, aparece la morocha, una MILF espectacular, que se toma el tinto, un avión descomunal, que no voy a decir nada. Pero es la novia de un amigo. Bueno, que ponga, que contrata a otra persona, entonces, boludo, ¿qué quiere que salga más barato la publicidad? Yo quiero hacer algo, quiero ocupar un papel, quiero agradecerle justamente con esto que está diciendo Duca a ustedes dos, porque en una época de mierda donde el país está bravo, usted de un lado, usted del otro, olvídate, está bravo, cuesta sacarle una sonrisa a la gente, ustedes dos fueron dos tipos que en diferentes horarios y con una tónica similar nos hicieron divertir, pasar la vida, nos abrieron la cabeza. Bueno, yo Duca, vos ya te lo dije, además con Flavio tiene esa particularidad que los dos están expulsados del sistema y fueron y se las pusieron ya sabés por dónde, porque los quisieron echar y volvieron y redoblaron la apuesta y Emi también, exactamente en las mismas circunstancias porque vos venís justamente de la tribuna, venís acá a contar las cosas que pasan y les agradezco en nombre de todo lo que estaba mirando del otro lado que hoy seguramente se recontra cagaron de risa seguro porque todos venían pidiendo este programa. Medio que entré en tono rosín, ¿no? Gracias por venir. No, no, pero está bien, pero lo tomo, ¿sabés por qué? Ahora te dejo, pero quiero decirle, Gero no, Coriniti. ¿Sabés por qué, Gero? Porque es muy difícil, en mi caso y yo creo que a Coriniti hemos estado en la calle juntos por suerte y recibimos mucho afecto, a mí me da como impotencia no poder agradecerle a todas las personas porque son, te puedo decir, y no lo hago de canchero porque yo ya fui en el fútbol, no hay manera de agradecerle el amor a tanta gente, boludo, que no conocés chicos, chicas, de todas las edades, de tipos grandes, te gritan desde los autos, paran el auto en la mitad del coso y te dicen sacate una foto con uno que no es nadie pero lo que sienten es como que hay una reciprocidad en esta pelea de defendamos lo que es nuestro, el fútbol, él es un exponente del hincha absoluto y no hay manera yo quiero a través de esto y que lo extiendan a todo el mundo son 3-0-4 por ahí no está toda la gente que nos mira pero mañana va a haber mucha gente decirle muchas, muchas gracias y por ahí no contestamos mensajes, a mí los mensajes navideños, de año nuevo no me gustan pero a todos les deseamos lo mejor y que las cosas se resuelvan favorablemente para todos los que nos acompañaron e hicieron que a través de lo que dice Jero de que Coriniti los hace reír yo trato también de hacer reír soy más grande me cuesta más le damos la información real pero voy a hacer reflexionar más y agradecer de todo corazón es demasiado afecto demasiado cariño y eso es lo más grande que sacamos de todo esto por eso vamos a seguir el hombre vencido fue hace mucho lo que pasa que es más en los en eso que dijo Duca los mejores momentos de Coriniti yo hablo de los padrastros que son hombres vencidos yo ya lo nombraba de antes pero se difundió con un día sin bardo y el hombre vencido yo lo apuntaba para una clase de hombre pero me di cuenta que un pibe de 18 años tiene derecho a estar vencido pero para porque los padrastros son hombres vencidos no yo decía que el padre no porque son tienen un gran corazón porque se hacen cargo de los hijos de quizá una mujer que ellos lo vuelve sexualmente los atrapó y quizá te toca un pibe de 40 años cargan una partida que te dice que hace papá vamos a Mar del Plata juntos y vos decís yo me quiero coger a tu vieja hijo de puta no llevarte a vos a comer milanesa con huevo frito claro entonces te aumenta el gasto fijo este te pone más nervioso tu mujer ya no es esa fogosa que vos conociste esa cuarentona y te dice vamos con los chicos mirá que viene mi nietito y te meten gente y no coges más gastás el triple y ahí empieza el vencimiento porque vos que empezaste vos conociste una mina de 45 50 años bomba atómica querías coger ir a comer escuchar a José Luis Perales Dino Bravo que pasó después la tipa a los tres polvos te aniquila te atrapó y te dice esperá no, no hoy no vamos al teló te quiero presentar a mi hijo el hijo ese un gordo metalero de 40 años que no terminó todavía el secundario que está con viste que tiene algunos problemas con la pornografía y todo eso entonces te aumenta el gasto el pibe quiere ir a Disney quiere ir a Disney entonces te dice papá y vos te pones medio en pedo te sirven dos botellas de wiki dos vasitos de wiki y te pones en pedo y te abrás llorás sos el hijo del corazón ya está te sacan la guita te sacan todo papá ¿por dónde empieza a sentirse el vencido? ¿por qué? por el físico el corazón el vencido es un hombre que no da más que sale a la vida a luchar a laburar y le sale todo más el auto no le arranca va al laburo tiene problema un cheque viene de vuelta el oficial de cuenta no lo atiende va a un restaurante y te atiende un caribeño con todo contento te dice sabe que su pedido me lo olvidé pero quédese tranquilo que ahora vos vienes y después vos le pediste de piraleza de pollo y te trae de carne y te dice bueno pero tiene proteína pero anda a la concha de tu madre no ve que yo quería me entendés entonces te complica todo te agarra un cordobés de esto de mentira te dice mire que esta longaniza es de cabra del monte de allá de Río Cuarto y dice pero la puta te parió si recién te vi hablando con este que sos de matadero hincha de Chicago y se vence ve basura en el piso no lo puede creer ve me entendés es un tipo que está triste yo soy un tipo Duca vos estamos vencidos descubrí que mucha gente está vencido hay mucha gente mirando que capaz se me pidió por esas aplicaciones de comida que te traen el delivery y le pasó lo que acabas de decir el delivery el otro día fui a un restaurante pedí fideuada negra con gamba me sobró llego a mi casa abro el paquete y había media tortilla de papa me chorearon la cosa cara y me dieron papa boludo no lo podés creer no lo voy a nombrar porque le voy a dar otra oportunidad fui a un restaurante de primera español abrí contento que me llevé fideuada negra con tinta de calamar con gamba que valía 100 mil 100 mil dólares en efectivo y sabés lo que había media tortilla de papa con cebolla que es posguerra de Rusia boludo no ves que el vodka lo hacen con papa 100 mil dólares de efectivo no si duca hoy la plata no alcanza para nada yo te digo hay tipos pagando reno 12 con culata nunca lo vi en mi vida vos no lo podés creer van tipos con bolso a pagar un auto un Corsa 7 millones 10 millones yo de pibe nunca pensé que iba a pagar un Corsa 7 millones yo pensé viste que vos eras chiquito y decías Emi vamos a tener 10 millones cada uno seríamos millonarios la Ferrari que teníamos mirá la panza que tenemos con un Duna que no tiene luz luz de marcha trabo pero que pasó en el país que pasó pasó que la gente que fue lo que sabés lo que pasa nos hicieron votar 7 veces llenan estadio tipo que cantan como una oveja con cadena de oro gigante gorra anteojo negro y que dicen tu culo lanza llamas es un espectáculo y llenan y venden y que querés que hagan y si el abecedario me vas a enseñar ahora voté 7 veces ahora un profesor de física no le garpan ni a uno que te enseña el abecedario como una oveja gana 100 mil millones de dólares tienen metralleta oro van presos sale dejate está destruida yo escuchaba la cultura yo escuchaba Rafael José Luis Perales Nino Bravo Sergio Deni Marco Antonio Soli como yo te amo Leo Dan Diango ahora escuchan Pimpi Cuki Ricky Pipi Papi dicen todo lo mismo no te cogeré a la mañana súbete al auto en el asiento de atrás haremos todo tiki piki tendremos un bebé en el capó todo lo mismo es una cosa de loco en serio te digo porque qué gracia tiene gente grande en los casamientos haciendo un trencito diciendo te la pongo por adelante te la saco por adelante es una locura nadie le canta a un tipo a un plomero nadie le canta a una maestra rural que cruza con un caballo y quién es él y después quién es él eso es extraordinario claro en qué lugar se enamoró de ti pregúntale pregúntale pero sí cantá eso a que se escuchá a los pies terrible cornudo no doy más yo tendría que haber nacido antes no podés estar en la cancha y un tipo le preguntaba vos sabés si Bernabé Ferreira jugó en River no sé ahora vamos a traer de nuevo a Sodero que atajó un penal al Manteca Martínez no se puede creer tendremos un bebé en el capo no, no es terrible no se aguanta más explícame por qué voté siete veces y salió todo mal ahora no tenés que votar de nuevo lo que hicieron lo que hicieron en la ciudad que había una boleta arriba de trabajo y la gente no sabía que había que votar ahora la reta perdió se hizo perder no sé qué hicieron no sé lo que hicieron la reta decía yo voy yo voy a decir el plan primero vos denme a una mina en un boliche a una mina en un boliche no, a la mina en un boliche al plateguista al plateguista boludo me siento mal Flavio no, no a una mina en un boliche decís vos sabés quién es Adrián Paenza no saben o sea conocen a viste a Del Moro a Gran Hermano a Coti a Pipi a Alfa a Mega a otro gordo boludo un fronterizo que decía boludez ¿cómo te das cuenta? si una mina es potable como para a una mina le pregunto decime el proceso de la berenjera se descabeche si conoce Adrián Paenza y que me diga la capital de Finlandia ¿qué querés que le pregunte? para pero si no conoces a Adrián Paenza no se puede no, no te la podés coger por lo menos a mí me siento mal vení acá me siento mal boludo tengo calambrado el estómago boludo mirá mirá como está tengo calombrado pero Adrián Paenza tenía un programa en la TV pública que te enseñaba a pensar matemáticas dos más dos el recorrido de la berenjera a la escabeche es extraordinario y en España nadie y escuchame en España van los que dicen que las soluciones es eiza las soluciones están lavando copa están limpiando los boquerones la sardina de todos los gallegos que se levantan a la 12 comen a la 1 y media ¿cómo es el desayuno de los gallegos? el desayuno de los gallegos nunca lo vi en mi vida pero es lo que yo sueño los gallegos arrancan cerveza tortilla fuman tienen boquerones anchovas sardinas ¿pero qué hora? 10 y media de la manera 10 y media pero ya laburaron de 9 a 9 ¿cómo le dijiste a tu mujer un día? yo le dije escuchame porque hicimos una gira por distintos países entonces le digo ¿le podés preguntar qué están comiendo? preguntale vos boludo si es en español estamos en España bueno ¿qué? porque cuando vos estás en Europa en países donde le digo ¿le podés decir cuánto ganan acá? porque yo quiero saber todo Duca decíle cuánto ganan acá de qué país sé porque también te pasa la otra los holandeses son lindos pelotudos soy cordobés ¿me entendés? o sea que vos decís que te encontraste con un cordobés y dijiste qué lindo que son los holandeses era de Belville el pie no porque escúchame las ciudades son como Polita en Alemania decís mirá todo todo rubio boludo soy yo de Ushuaia que te sigo por Instagram ¿me entendés? entonces no es así pero pará vos le dijiste que te traduzcan en España a tu mujer me equivoqué porque me volví loco cerdo asado un pan crocante el pan de los gallegos es lo más grande que hay puedo vivir a pan ¿qué almorzaste? pan ¿qué merendaste? pan ¿qué cenaste? tres panes pero gordo estás pesando 200 kilos me quiero morir con un pan en el orto y uno en la boca lo único que quiero es pan porque es crocante por afuera y vos dijiste che a la mañana arranco comiendo algo tranquilo y al mediodía me mato y cuando viste que arrancaron a la mañana pero yo arranqué como acá un jugo de naranja un tostadito ¿qué comemos acá? una tostadita con casangré con una paltita que vale mil dólares la palta entonces ¿qué pasa? un café con leche en cualquier momento cambio el auto por un cajón de palta soy Bertoni en cualquier momento cambio el auto por un cajón de palta pero boludo no puede ser nos están faltando respeto ¿cómo puede ser que una lata de atún haya seis precios en cinco cuadras tiene razón Moreno es una joda no puedo más boludo me va a matar y España ¿te gustó? y que es que como no me va a gustar si hacen lo que quisiera hacer yo duermen comen cagan y cogen y miran porno son unos fenómenos España lo más grande que hay por eso se van todos ahora se van ¿a dónde va a ir Alberto? a Suecia a ver la aurora boreal esa de Noruega te morís te pegás un tiro los huevos si vas a una crimpa vas a una fiesta electrónica acá y ves luces por todo lado también ¿para qué vas a ir hasta Noruega? se las come marisco el hijo de puta nos hizo mierda nos hizo mierda y se las comió paella ¿no? a la prensiana lo que sí le hablo a Alberto si no se lleva al perro le hago la guerra un tipo no puede abandonar a su mascota llévalo hijo de puta claro lo vas a dejar acá comiendo pati y arroz porque acá vamos a comer en cualquier momento arroz papa de arroz croqueta de arroz ya te dicen que las papas fritas son de arroz ¿viste? y el va a estar comiendo anchoa y coso ¿y el rope no va? ¿coli? dice que no se lo lleva no, no puedo creer es una vergüenza si lo deja acá no puedo creer que pase eso boludo si deja el perro es una vergüenza yo ahora 7 veces voté y me inventó todo 14 veces ahora que tengo mascota yo en 40 años no quise tener mascota porque te encariñá porque te encariñá y te debilita y es hembra y cuando se la quieren coger es como en el swinger el tipo me pongo muy nervioso ¿viste? se la quieren coger y lo miro al dueño para cagarme a trompada no, cuando un perro se la quiere empezar a coger espero a ver qué dice el tipo pero no, lo sacan ¿viste? me tocó buena gente hasta que un día agarro uno que se lo deja coger y se va armar un quilombo terri ¿por qué? y no es bueno tiene que estar consensuado aparte vos tenés un perro de raza yo necesito pagar el alquiler el perro por lo menos cogemelo por una opulenta nacen 10 12 mueren 6 me quedo yo y do el tipo y yo vendo 6 perros 1000 dólares pago un alquiler si ahora no, ahora no sabés cómo bajan los alquileres Flavio vení conmigo vamos a alquilar acá ¿cuánto está señora? 1000 dólares cada 3 meses 40% de aumento no señora es caro mire que yo me chupa un huevo tomátera que me alquila un brasilero que viene a ver al santo de Pelé ¿me entendés lo que te digo? pero voy a decir que esta no va a regular pero qué regular ¿sabes la que están regulando? están regulando la dieta nuestra ¿en qué nos favoreció esta votación? eso quiero saber los DNU ¿con cuál no estás de acuerdo? nos gobierna una tipa que se vestía de batichica de Tom Ryder que está en Ispien también tiene doble como las mellizas de Lili Moini no sé qué se vestía de boludo no está bien ¿viste? yo estoy a ver yo por momento digo mirá no me voy a candidatear nada porque no me da la cabeza pero esta gente se tira presidente no, estos son no, pero este no trajo los blancos este es el peor que hay lo único que tiene que hacer traen los blanquitos traen los negros que también son buenos los negros también che, ¿dónde quedaron los blancos? los negros son buenos haceme un favor Cori, si nunca si nunca tuviste che, hay dos acá nada más llega todo empezado ¿qué pasa japonés? ¿te quedaste sin alfajores? dame bola Cori Nitti si Cori, si nunca tuviste un boludo che, ¿y los blancos? no, si nunca tuviste si, los dejé acá Flavio si nunca tuviste un boludo fecal te cometré de esto seguido no cagás por un anime ¿sabes lo que me imaginé a Ducas? sentado leyendo el diario y los oyentes no, no, no este es infalible viste como si, no viste cuando salen ahora los equipos de Santiago del Estero que hacen como una así cagaba yo para el techo boludo lo mejor era ver a mi hermana pasar la la paso en el techo no, no esto te agarra un boludo fecal que te destruye boludo son como clavijas que te clavan en la panza no, no esto también me lo llevo pero son de primera a los santos pará que con esto ya pongo la mesa no, usted llama el rascodrojero que te va a mudar que venga a buscar todos los chivos que te regalaron acá boludo pará que no me puedo si, me voy en un flete escuchame una cosa hay 2.000 personas mirando 13.000 a la 3.34 el dólar está barato sabés cuánto tiene que estar escuchame hablando del cozo y los petróleos vos no pensaste que injusta que la vida que hay tipos que nacieron en 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 Irak en Dubái y heredaron un pozo petrolero en el patio de la casa y yo lo único que hago es un pozo para sombrillas de Necochia encima viene el viento y apuñala una vieja con la punta de la sombrilla le tengo que pagar la operación de las tetas le pincho una teta o sea me entendés lo que te digo qué horto eso negro el dueño de Eran Hermano acá en Argentina Coroniti te vemos siempre con carroza nos gusta tu tu manera de ser sos un tipo que transmite las cosas como no se anima a transmitirla a nadie queremos que vengas a Eran Hermano ni lo escuchás o lo escuchás le agradezco con mucho respeto por fijarse en mí hay cosas que yo no hago porque de hecho para tener dinero hubiese hecho otras cosas por ejemplo operarme las tetas sacarme el miembro depilarme las piernas en total yo no sabés qué buena yo soy un tipo que le interesa que el otro goce yo haría una tirada de goma impresionante vestido de bien no pero no yo tenía pero te estás llamando a Cuellar yo no le vas a decir eso a Cuellar yo tenía para Duca dejame terminar aquí dale don Cuellar te estás llamando Cuellar como es Cuellar dueño de los bueno don Cuellar yo le agradezco pero yo no puedo ir ahí porque me da vergüenza 10 millones de pesos por semana pero no es por plata porque yo por plata 10 millones de pesos por semana pero no es por plata 10 millones de pesos por semana pero me cojo a esa que está rapada le hago crecer el pelo con almidón de maíz ¿sabés qué? no embarazo hasta el gordo manzanita le hago hacer la fulminante con la cabeza no hago un desastre bueno entonces viste ya está todos tenemos un precio hay que encontrarlo yo me tengo que hacer de boludo no si es por poca plata me da vergüenza por mi viejo y por Dios si es por mucha guita mi viejo y Dios se van a la concha ¿y al bailando por cuánto vas? bailar nunca bailé en mi vida pero por mucha guita 10 mil dólares por mes si boludo si que sabés lo que bailo baila roca 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 5 mil dólares por mes también no 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 son 5 padres no no me animo yo te empujo no no me animo mil dólares por semana un poquito más no no me animo prefiero no hago y gran hermano por 10 mil dólares por mes gran hermano 10 mil dólares por mes ¿cuánto dura? y no si seguís avanzando 3 meses hasta 4 meses ahí adentro pero no garpas en morfi si pero hay un olor a miel comen mal pasa me van a echar a mi de suerte ¿pero en serio nunca tiraste la goma a nadie? no no pero lo hubiese hecho muy bien porque soy un tipo le interesa que goce la mujer si yo sería mujer te desmayo o sea te hago un perico que te desmayo y te cobro caro y encima te mando a pedir empanada no cocino nunca en el auto te mando a pedir empanada no cocino nunca te digo forro tu vieja te hacía ravioli que era una vieja argolluda que vino de Italia a mi me tenés que pedir todo sushi salmón si las tiras de goma que te hago yo hubieses sido prostituta vos es lo mejor que podría haber hecho en mi vida de hecho me lamento haber nacido hombre con anal o sin anal ¿cómo no vas a ser anal? si la competencia los tipos después van con otra va porque entregan no no anal hay que hacer estás obligada no es una competencia terrible no anal hay que hacer me voy a morir hoy boludo si no te piden descuento ¿cómo es? y 500 y anal no bueno te doy 250 como si fuese una feria turca y si siempre fue así che éramos pibes yo festejaba los cumpleaños los puteríos la verdad ¿quién cumpleaños? gatón ¿dónde vamos? ¿a qué cosa? no lo puedo nombrar y bueno poníamos la canción en la vitrola venía la mina y vos le preguntás y era más caro si te da más cosas es como todo es como todo full ¿cómo es? preguntale a Caputo que ubica deuda lo traba también debe en el hotel debe en la empresa prestamista pero pará ¿cómo se negocia eso? porque es distinto pero mi amor ¿cómo está? qué linda que sos ¿cuánto vale tu cariño? ¿qué servicio prestás? vos haces esto haces otro y te va diciendo y aumenta siempre y el tema ¿y hay descuento en ese rubro? yo no sé yo soy un tipo que está semi fundido por no haber comprado nunca nada yo consigo tipo che compré el libertador y con el día a mitad de precio justo una vieja que estaba apurada para ir a la maquinita valía un palo le di 500 yo digo pero boludo yo compré el almagro a reciclar con dos árboles adentro del living 500 mil dólares y le debo 200 porque me equivoqué en los billetes y le di cara a chica y me lo tomó a menos boludo pero boludo yo nunca compré nada con descuento escuchá Nasta ¿cuánto es? 26 y en efectivo no, 26 y con la aplicación 22 porque te hacen un descuento la 365 menos 10 pero boludo estamos dos horas acá para pagar se armó una cola hasta la General Paz o sea a la gente la hacen esperar la ponen nerviosa después la tarjeta se equivoca el descuento tiene tope mirá tenés un 70% de descuento que lindo vamos a comprar pero el tope son 500 pesos la concha de tu hermana hubiese boludo para qué me decís que hay un tope si hay un 70 te roban por todo lado que todo lado es un robo tenés que estar preparado para todo pero yo voté 7 veces yo voté 7 veces hubo 10 mil feriados me fundí campaña todo el año nos pegaron cartel 200 fines de semana es un desastre jugaba Sarmiento con Juventud Antoniana me hicieron toda este año boludo yo no sé y después vino un tipo con una motosierra metió 300 de crédito y hay 40 tipos un tipo dijo las medidas de Caputo son una basura que hundieron al país Caputo son mis ministros de economía Burry mató 10 pibes con una bomba vení Burry maestra de escuela y di una maternidad para la madre que van a laburar todo el día Burry le va a cuidar el bebé y los nenes y le va a enseñar a tomar la mamadera del pico como el que toma ella en Oviedo dejate joder en Oviedo que la velita esté prendida pues trae suerte quedate quieto ahí no necesitas prender y no cante pero me acaban de decir que no ahí está y prendela que te caiga pedo nadie te caiga pedo boludo vos sos el rey cantaselo que va aquí en tu idioma en tu idioma cantalo en tu idioma eso es buenísimo pará que tipo pelotudo que sos pará pará pero tú cabrón te lo corrió ahí está pero corrió te lo corrió el chale como pero hace un favor Claudio hace un favor que cante en su idioma del planeta que vino y que lo cantamos todos en tu idioma en tu idioma trabalunga tri tri trabalunga tri tri trabalunga tacarocca trabalunga tri 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 trabalunga tri trabalunga tri trabalunga trabalunga nato koki sabalunga tri tri ¡Para, no soples! ¡Para, para! ¡Vamos de vuelta! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tocatri! ¡Sabalunga tri tri! ¡Una más! ¡Vamos de vuelta! ¡Una más! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga! ¡Sabalunga tri tri! ¡Se apaga! ¡Prende la vela! ¡No! ¡Está apagada! ¡Prende ella! ¡No, boludo! ¡Pero no hay más mecha! Se me dice una serie. ¡En la vela de tigre! 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 ¡Si quieren prendo la vela! ¡Sabalunga! ¡Pará! ¡No! ¡Y se termina la mecha! ¿Cómo, boludo? ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Sabalunga tri tri! 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 ¿Qué vas a poner? ¡No nos vamos a ningún lado! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! ¡No nos vamos a hacer! ¡No nos vamos a hacer! ¡Sabalunga tri tri! ¡Hasta la reacción de vos que te tiene que quedar! ¡Sabalunga! Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! ¡Sabalunga tri tri! Sacá estos globos que parecemos unos pelotudos, por favor. ¿Ya terminó? ¿Pero podemos seguir? ¡Ah! ¿Pero estamos al aire o no? ¡Obvio! ¡Nalguien! ¿Me estás guardando la capuchilla? ¡Guardalo usted! ¡No puedo ir despacito! Pará. Pará. ¿Vas a cortar la torta o en condición? ¿Qué regalos recibiste? ¿Qué regalos recibiste? No, todavía nada. Me siento súper joven porque estoy rodeado. Está menos abogado. Sacá el bolete de ese, boludo. Che, yo te traigo el regalo, Croqui. ¿Qué día es hoy? 23 de junio. El lunes te traigo el regalo. Yo no sabía que era tu cumpleaños. Yo tampoco. Yo pensé que ustedes cumplían cada 7 años. ¡Claro! Pero tocó. El calendario está tarde. Bueno, Croqui, escúchame. ¿Cuánto me gusta llevamos, chale? ¿Están viendo la boca con un auto? No lo puede creer que le piden lo que gustan los 5 horas más, güey. Casi no la mete 100. Por la mitad de esto. Por la mitad de esto. Por la mitad de esto. ¡Claro! ¡Chale! ¿Qué estás comiendo los bolos? ¡Ja! ¡La baja de comer! ¡Hasta ahora el tipo! ¡Ja! 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 ¡Qué 그렇죠! ¡Ja! ¡No! Ah el de abajo y me dijo. Ah el de abajo, me lo uncont Jubilóó el ascensor de lo que está haciendo ni deje dormir. 5 y 10 SEO. ¡Para! ¡Qué belonged! ¡Estamos! No se trata matar. creo que salí vos con el vestido de aluminio me trajeron un cuchillo hasta con la torta decíle que andan escuchame, creo que ah bueno, si, después no te cierra creo que escuchame vamos a cantarlo de paso no, no, no no, 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 no pero que quiere decir usted está cambiando una bomba lo cortaste como para un... como el orto hice, tengo un coso bueno, dame, para que vine no, pero con la mano yo ahora te voy a dar de acuerdo decile que estás durmiendo que necesito yo no me paré algo le digo que termino todo pero pará, si mañana no es feriado si tenemos una señora grande viviendo acá si hay una señora grande viviendo acá no, no, dudo dudo, dudo ¿Coloniti se fue? no, 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 pará no nos vayamos ¿Coloniti? ¿Coloniti no puede salir? ¿cuántos seguidores? no, ¿cuántos seguidores? no, no, ¿cuántos seguidores? es el momento más épico del loco y el cuervo bueno, listo gente, sepan yo vino a tocar el tibio de la policía y el crocante vino a buscarlo pero no puede portar pero pará, pará no puede portar una porción che, no puede portar así la porción ah, eso falta respeto y si, eso falta respeto Zabalunga lo despertó ¿qué hacía esto? terminamos terminamos ya gente lo tenemos Zabalunga sí, sí Lucharemos con firmeza venceremos sin piedad lo que es la dupla profesa ya no se puede ocultar la batalla imposible contra el poder real ganaremos con el loco y el cuervo hasta el final